Más lag y más delay Impsible, pero no importa He hecho muchas cuentas regresivas en mi vida Esta fue la peor De todas Sí, 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 sí Estoy de acuerdo Tenemos que hacerlo Aparte tenemos que hacer La hacemos tipo Dieeeeeee Nueee Cabe más lento Tiene que ser una por segundo Hombre Es como funciona nuestro cerebro Sí Por eso cancelaron el lanzamiento Del SpaceX el otro día Claro, tardaba mucho Con la cuenta regresiva Claro Salió como el orto De la cuenta regresiva De acá Para adelante Nada puede salir bien O sea, choca el cohete Algo pasa Encima usaba ese sistema De estar todos En el mismo lugar En la misma oficina Dieeeeeee Nueve Claro No Imagínate si es un quilombo de a tres Imagínate con mucha gente Nada Un barro Cancelado de la un par siempre Cancelado Cancelado por Tiene motivos para ser cancelado Hace rato Sí Por pedófilo Por el nombre que le puso al hijo Sí, esa es una buena Por priorizar a Jarabe Antes que a la humanidad Por cipallo de planeta Con Jarabe no, eh Es cipallo de planeta, sí Es re cipallo de planeta Es re cipallo de planeta, boludo Tipo, no Vamos a irnos todos a vivir a Eh, no A ver, no A ver Todos no Solo unos selectos 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 Así que bueno Selectos Aquí estamos Esperá Eh, sí Digan algo Mientras tanto voy a tocar una cosa Peligrosamente Desconfiguradora De cosas ¿Sabes qué es lo que vamos a decir, no? Castorcito está rompiendo algo Esta vez no puede culpar a su gato Porque aclaró que era él Así que nada No De ninguna manera De ninguna manera Se cumple lo de Lo de siempre Lo de todas las semanas Que este programa sale A pesar de Castorcito No, no No te lo permito, eh Que incluso esta semana Estamos saliendo más tarde Que de costumbre Gracias a Castorcito También Por lo menos a vos Te parece Por ahora no sé Toco madera Vamos a ver qué pasa Sujeto a cambios Bueno, ahí Ahí va, eh Ahí va mejor La cosa, sí No sé Qué sé yo Chicos, esto es un nuevo Un nuevo episodio Un nuevo episodio De Rayitos Que viene a alegrarles la vida ¿Eh? No se la puedo El 272 Sí 272 Que es seguramente Un gran colectivo Que todos han tomado El otro día Un muchacho nos habló Que estaba en el colectivo 271 Mientras nosotros hablábamos En el colectivo 271 ¿Podés creer? Májito Estaba rompiendo la cuarentena Así que no está bueno No Es el lugar correcto En el momento equivocado Eh, sí Porque en el momento Era para estar en casita Para Y si es médico Estaba yendo a laburar Y a salvar vidas ¿Eh? Ahí lo perdonamos Sí, claro Ahí sí Pero que no se repita, eh Es escuchar rayitos Sí, así que se tiene que ir a laburar Todos los días Al hospital Que se repita Constantemente Que se repita Que vaya Pero no que esté Escuchando rayitos Porque va a perder neuronas Tiene que atender gente Si es médico Sí, pues Tener un Tener el médico De un lugar Y tener un derrame cerebral Porque ya habré Está escuchando un podcast No está bueno Eh, ¿sabes quién se tomaba mucho El 272? ¿Quién se tomaba mucho El 272? Manuelita Porque De Pehuajó Ah Hasta Salazar Ah, mirá vos Mirá vos Hasta Hasta Luciana Desde De Manuelita hasta Luciana Hasta la casa de Luciana Salazar Todo está Todo está Relacionado, ¿no? Manuelita Salazar Muchos le han dedicado Actos masturbatorios Se acogotan la tortuga Con ella Sí, sí, sí Acogotan la tortuga Así es Además Manuelita Manuita es lenta Salazar De mente también Rápida Salazar Rápida es otra cosa Y además Manuelita En un momento de la canción Se hace como un lifting Se plancha Se pone Se cirugía un toque Y después se va a París Se cirugía para gustarle Sí Sí, ella seguro Fue a París Y con redrado ¿Sabes qué? Te va a preparar A Nueva York A Miami Por favor Y dice Sacame ¿Cuánto queremos? Sacame de la reserva Y nos vamos Y de una De una Pero ni lo dudes ¿Eh? Ah, eso Ni lo dudes Igual no la cosifiquemos A Salazar No está mal Cosificar Gente Está mal Pero no estaba tan mal ¿Males no tan? No Yo creo que ya empezó Así que ¿Eh? Duras declaraciones Voy a ser cancelado Por estar diciendo esto Bueno, pero es ¿Por qué te estás desvistiendo? No sé si cancelado Pero Bien Es así, es así Es la Salazar de la vida ¿Hoy? Sí Sí, sí, sí Muy bien Hoy arrancamos Este episodio Ni más ni menos que Con la nueva sección La anécdota Semanal de Hopper ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿Una musiquita? Algo No entendí ¿Qué fue? No, no Estoy preparando La botonera Ah, ok Porque si yo no lo hago No lo va a hacer nadie Exactamente Esa es la idea Mirá, eh Te suena un anillo lejano Porque Está sonando de fondo Pero no importa Está Está Ustedes saben que está Eso es lo importante Claro que sí Yo lo voy a buscar en mi tablet A ver si también Porque se extraña la botonera Loco Se extraña ¿Qué pasa? Estamos Yo entiendo que es Modo cuarentena Estamos todos ahí Medio como Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No podemos salir de la casa Uy, qué barbaridad La verdad Pero Eso no implica Que deje de haber botonera No La botonera loco La botonera loco El programa tiene En las difíciles Tiene que crecer este programa ¿No? Achicarte ¿Cómo es eso? No Y por eso propongo La nueva sección La anécdota semanal de Hover Que es lo más loco Que le pasó a Hover Esta semana Pero que no le Esta semana Tiene una Que no lo vas a poder creer A ver No vas a poder creer Prepárense Con esto Llenamos todo el podcast Con la anécdota de esta semana Uff Llegaron algunas sílabas No más No, muy complicado Sí Bien Querías decir esto ¿Acaso? Está con nosotros Alejandro Hover Muy bien Muy bien Ahí está Alejandro Hover Sí Ahí está Ahí está Y además lo hizo Excelente Excelente Basta de cuarentena ¿Querés contar tu descargo semanal de Tony? La nueva sección No, no Estuvo un día de mierda Pero qué voy a contar Si es aburrido Es un día de mierda Nada más Un día de mierda En cuarentena es como menos 20 O sea Es lo peor que te puede pasar Yo también estuve ahí calibrando medio bajón Ah, ¿viste? ¿Querés contar? El clima también Cosas Pero el frío Sí, el frío está bien Qué sé yo Si vamos a estar guardado Que haya frío por lo menos Sí, eso Tiene un poco de sentido Qué sé yo Sí Sí, sí Eh, no Eh, sí Eh, lloré un poco, eh Lloré Ah, lloré Primera vez en la cuarentena Está bien, te envidio A mí me cuesta Yo soy tan macho rancio Que no puedo Sos un machirulo, boludo Ah, lo estoy llorando ahora mismo Una boluda Estaba como muy sensibilizado Además No sé Flasheo cosas, ¿viste? Me obsesiono No quieren ser yo, chicos No quieren vivir adentro de mi cabeza ¿Estabas en estados alterados o estabas? No, no O estabas como siempre que es alterado también Pero como siempre Fumado y angustiado debe ser lo peor Y no me pasó muchas veces No me tampoco Por suerte Pero debe ser la muerte Y todavía hay que fumar sativa, ¿no, Indy? O al revés Exactamente Sí, eso o lo opuesto Nunca nos acordamos Así que, bueno Cosas, cosas pasan Y ya, viste Es una pija todo Es una pija todo ¿Qué querés que te diga? A mí me comentaron una cosa Que yo no sé si Capaz ustedes lo saben O los oyentes A ver Tal vez Me conto que hace un tiempo La gente Capaz es cualquiera, ¿eh? Pero les pregunto A ver Ustedes, bueno Si no lo saben No, no Nosotros te desaznamos Por ahí No saben los boludos Que me contaron Que hace un tiempo La gente se juntaba Como en lugares Todos ¿Qué lugares? Por ejemplo Había uno Que era una habitación Me dijeron que había Un lugar Que era tipo Una habitación enorme Llena de sillitas Y con una tele gigante Y tipo Todos veían lo mismo Al mismo tiempo ¿El living De la casa De alguien con mucha plata? ¿Será eso? No sé Pero No pudimos imaginar Una tele gigante Ponele que un chabón dijo Tengo una tele gigante No, te cobraban entrada Para ver Que todos vean La misma película Lo que sea ¿Y todos iban ahí A riesgo de que los metan presos? A riesgo de contagiarse cosas Yo no entiendo eso Increíble ¿Pero qué es la tele ¿Tan buena era la película? Y no sé Y tampoco Y la tele tan grande Porque dice que entraban No sé Cientos de personas Es rarísimo Pero tiene que ser como mínimo Cuatro teles De la que tenemos en casa Más que un 29 pulgadas Seguro Claro Como agarrar la tele Que tenés en tu casa Y poner tipo Una arriba de la otra Claro Así Tic, tic Armando como cuatro Una grande, grande Pero te queda el bordecito De mierda ahí Todo fragmentado Es una gana Sí Eso no me gustaría mucho Yo no puedo concebir Un grupo De más de cinco personas Juntas En un solo lugar Es rarísimo No, dice que también Se juntaban en lugares así A bailar Que bajaban Tipo, subían la música Bajaban las luces Y la gente bailando Todos juntos En un mismo lugar Tipo, tocándose No, qué cosa horrible Para mí cualquiera ¿Cómo sabías Si, o sea Si había luces bajas Y eso, ¿no? ¿Cómo te podías dar cuenta Que no te estás acercando Demasiado a alguien? Claro No sé Exacto Evidentemente no les importaba ¿Quién no está tomando Los dos metros Que te aconsejan Tomar distancia Con el otro? O sea, entiendo Que eran todos Con barbijo Y qué sé yo Pero Sí, pero igual Es medio arriesgarse Al pedo, ¿no? Sí O sea, pudiendo bailar En tu casa Está claro Y encima dicen Que había una barra Para pedir tragos Y con el barbijo Es todo confuso Y molesto Y difícil Pero te tenés que sacar El barbijo Y te tenés que levantar La máscara Es una paja Sí, para mí es cualquiera Para mí es chamuyo Había una barra Que vos podías Te acercabas a la barra Y que había una compu Y pedías En pedido ya Online Claro Supongo que era así Pero también es un quilombo Porque el chabón llega Hay gente en el medio Que está bailando Supuestamente Tiene que llegar Hasta la barra Con tu pedido Sin que le vuelquen nada Con la luz se baja Un quilombo Claro, obvio Claro, sí, tal cual Bueno, te pedés Un montón de tragos Para toda la noche Me imagino Pero se te calientan No, no, no No tiene ningún sentido No es raro No es práctico No es práctico No funciona No hay que estar cuidando Todos los tragos Que este pite Para que nadie mate Los chorés Y se los tome Claro No disfrutás nada No disfrutás la noche Así No, no No, la verdad que no Y además, viste Alguien se llega A resfriar ahí No Caen todos Nada Caen todos Caen todos Y no está tan bueno eso No 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 está tan bueno A mí me contaron la historia De Que para mí también es chamuyo Me contaron la historia De De una pareja Que se ve que estaban haciendo Quiero creer, ¿no? Que vivían juntos Y todo eso Claro Que si no Si no, no No existe otra forma de No De interactuar No, obvio Pero Que Que tipo Tenían sexo con Con un tercero O con Orquías Me dijeron que se llamaba A la mía Que tipo ¿Cómo es eso? Mucha gente teniendo sexo Y me parece Es re cualquiera Como que Esas inventas Te querés suicidar Te arrecha muy ya No te querés matar No, no, no Esa dinamora Tener sexo con una sola persona Ya me parece algo Increíblemente osado Imaginate con varios Al mismo tiempo Cualquiera Yo les sigo el hilo Para no quedar con un boludo No sé qué es tener sexo Primero Pero bueno Ah Es cuando Tener sexo Es cuando te acercás A menos de dos metros Ah A menores Ni a menores Ni a mayores Pero en todo caso Sería más grave Sería más grave Con mayores Que con Es un grupo de riesgo De verdad Tenés razón Tenés razón O sea De tu misma edad Que nació el mismo día A la misma hora Y no Porque si tenés más de 70 Si es de tu misma edad Ya es grupo de riesgo Así que tampoco Tampoco De verdad Pero por ahí Sos la persona de 70 años Más saludable del mundo Y contagiás a ¿Eh? No es cierto Si estás contagiendo gente No sos la persona más saludable Del mundo Ni 70 Ni 70 Sos asintomático Por ahí Estás como crees O sea Si sos Para mí Mir No, no Por favor Continúa Para vos Mirtha Mirtha Sí Para mí Mirtha Es asintomática Ya tuvo COVID Y ya está Sí Mirtha pasó por Mirtha Sida tuvo también Tuvo todo Peste negra ¿Seguro? No, pero no se enteró Que tenía Capaz es como el señor Que tiene todo Viste acumulado Y no Es como un sano equilibrio Sí Mirtha Se contagió Sida comiendo Unas papas fritas Con ketchup Ah, ¿sí? ¿Y se curó? ¿Y cómo se curó? ¿Sabés? Sí Sí, sí Te había que comer Lo opuesto Que era Aro de cebolla Con mostaza Ok Así es fácil Mierda todo Sí, bueno Pero a nadie Se le había ocurrido No se sabía Es solamente Si te lo contagiaste Con las papas fritas Con el ketchup Claro Sí, obvio La ciencia se queda La medicina Se queda corta Cuando trata de buscar Soluciones a las enfermedades Porque no prueban todo No Prueban más o menos Que el anticuerpo este Otro Pero no todo No prueban todo No, no Evidentemente La contra no la habían probado En ese caso al menos Ah, es tipo Probá Prender y apagar La llave De la luz 38 veces Todos los días Antes de irte a dormir Sí Eso puede funcionar Tendríamos a Freddy Mercury vivo De una Si hubiera funcionado Si hubiera funcionado Y si no Hubiese tenido Algún accidente Fatal En todo este tiempo No, bueno A menos no se hubiera muerto de eso Capaz hubiera de otra cosa Sí Ay, este Freddy Qué cosa Como lamentamos Su pérdida, ¿no? La verdad La verdad Sí No tengo mucho más que aportar Bueno, la anécdota La anécdota de Howard Ah, sí La anécdota de Howard La cosa más loca Que le pasó Esta semana Que creo que involucra Picor de ojos Y COVID Sí No sé COVID Pero me empezaron a picar mucho los ojos Creo que debo tener Primer síntoma Me metí un pelo de perro En la córnea Y ahora me está afectando Ah, estás probando Curarte con eso Claro, claro Mirando el perro Muy, muy de cerca Hasta que mis ojos Tocan su pelo Está bien Sí Esa es la anécdota Que se metiste un perro Adentro del ojo Un perro en el ojo Sí, esa es mi anécdota De la semana Eso es lo más interesante Que me pasó En toda la semana No, no Tiene que haber otra Volviste al trabajo Dale, contá la aposta Contá la aposta ¿Qué decís Catorcito? Que tiene que haber otra ¿Volviste al trabajo? Te dice Antonio Ah, sí Sí, era solo una semana De no trabajo Así que ya retomé El trabajo ¿Te querés matar? ¿O decís, bueno Ya descansé Estoy con pilas recargadas? No, estoy más cerca De querer matarme La realidad es que Para realmente Haber descansado algo Necesitaría poder salir De acá Ir a otro lugar Tener experiencias distintas A esto Pero no No, no Yo no puedo creer Que Hovart esté diciendo esto No lo puedo creer Ya se llegó muy Hay que grabar esto Y mandárselo a Alberto Fernández Sí, totalmente De verdad El punto que hemos llegado A explicarle más o menos Quieren Hovart Y decir, mira Si este pibe Si este pibe está diciendo esto Es que la sociedad ya Ya sufrió mucho Ya sufrió mucho con esto El último bastión De la resistencia cuarenteril Es Dieguito de Checkpoint El día de Checkpoint Estoy harto de esta cuarentena Y me quiero salir Ahí se abre Automáticamente Ahí se abre Es la llave Yo soy de final Se juntan tipo Kicillof Larreta Y Alberto Y dicen Che Mirá que este pibe Tienen como Cámaras instaladas En casas de Referentes Claro Este es el pibe Que más aguanta La cuarentena Del país Entonces Luego usan Como termómetro social Para medir El clima Y el humor social Claro Así que sí No sé si necesitan Mucha cámara oculta Con mirar Checkpoint Ya les queda claro Es cierto Claro Claro Podrían mirar Checkpoint Alberto Kicillof ¿Qué te creen que están haciendo? En este mismo instante ¿Qué te creen que están haciendo? Uy Qué lindo bache Sí Hoy abrí el diario Y no había noticias Estaba en la página blanco 404 Me dice un dinosaurio Que ya se extinguieron Hace mil Sí Sí Encima de eso No, no Pero de verdad No había Los nuevos contagiados 404 Estaba re bien Bajó Bajó un montón No Hablaban de La noticia de etapa Eran boludeces Y nada de COVID Me gusta Eso me gusta Eso Sigue subiendo La curva de contagiados Pero Si ves la noticia Si te hablan de Que Macri no sé qué Que la causa de este De Vicentín Sí Las escuchas Que el gobernador de Mendoza Dijo Mirá que nos abrimos La noticia más boluda Del mundo Estoy no tan grave Si estamos hablando Otras cosas No se debe haber muerto Nadie más Me imagino Claro, claro Igual va el queso De que las provincias Se quieran independizar Todo ese quilombo Me gusta Para echar la pegante ¿Te gusta el picante? Me gusta el picante Vamos a ser los Estados Unidos De Sudamérica En Tierra del Fuego Se tienen que independizar Que ya es islita Que no le rompan los huevos Yo me re voy a Mendoza Si es ese país Interesante Interesante Mendoza Mendoza es lindo lugar Si es real lindo Es hermoso Y es el último bastión De la resistencia Para los radicales Si Eso Un poco Córdoba también No para los radicales Pero es medio No, pero Córdoba es Mendoza Un saludo a todos los que no escuchan Córdoba Ya la tenés en contraformosa Córdoba ¿Qué más? Igual yo no creo que ningún cordobés Vaya a decir No, ¿cómo van a decir Que mi provincia es Mendoza? No, ya lo saben Se hacen cargo Se está viniendo un porteño Seguro que se lo toman re bien Salvo que digan tipo No, pero yo soy justo De una parte que no es Mendoza Bueno, por ahí puede andar Crédito parcial O sea, ¿tu provincia favorita es Mendoza? Uf, difícil O sea, estamos hablando de que Buenos Aires No es una provincia Sino que es Argentina Argentina o Buenos Aires Claro Y además son como satélites Tu país favorito Además de Argentina Es Mendoza No es país todavía No es país todavía Justamente Pero si lo fuera Sería como un nuevo Uruguay Un estado separatista Sí, está bien Sí Es lindo Hay muchos arbolitos Nació Quino Sí, San Martín No nació ahí Pero estuvo ahí Todo San Martín Allá, avenida San Martín Pero un día Un día fue Sí Fue varias veces El parque Sí, es lindo Es lindo Que lavan la acequia Con el lampazo Sí, las aceitunas Todo el mito urbano De ya el vinito Las aceitunas Los elfajores Entre dos Sí Las acequias para mí son peligrosas Porque en un lugar Donde se toma tanto vino Tenés esas acequias así Expuestas Me parece un peligro absoluto Está pensado Está pensado Es selección natural Claro Es cierto Es tipo Está bien Nos gusta el vino Pero los más borrachos Se caen en un pozo Y mueren Claro Nunca llega a ser una provincia Llena de borrachos Nos gusta hasta ahí Por eso Claro La mona nunca podría haber existido En Mendoza Claro, es verdad Y sí, en Córdoba Es verdad Es cierto Si hubiera caído una acequia Y estaría ahí todavía Tipo ¡Ay, ayúdame, Julián! ¡Ayúdame! Y se tira lo que le queda del vino ¿Viste? En las bolas Pero a Rodrigo No le fue tan bien Y era cordobés Y no estaba en Mendoza Ni nada tampoco ¿Cómo explicás eso? ¿Cómo explicás eso? Estaba yendo Estaba yendo ahí En la autopista Estaba yendo a Mendoza Sí Ah, con razón Imagínate un viaje a Mendoza ¿No? Por autopista No No pudo llegar ni de La Plata A Buenos Aires Y va a llegar a Sí, sí Vamos Un don a locura Por favor No, por favor Y vos, Jóvar ¿Tenés alguna provincia favorita? Seguro que Santa Fe Por Rosario Seguro Es la que más he concurrido Aparte de la cual En la cual vivo Claro, claro Un poquito cómodo Pero yo nunca puse Santa Fe No Rosario Poco ¿No? No Estoy pensando Yo no me acuerdo si él tampoco Puede ser Yo tampoco No fui a saber al Indio No, no No fui a saber al Indio tampoco No, yo tengo mucho cariño De Río Negro Porque mi viejo es de Bariloche Y fui a Bariloche Toda mi vida Todos los granos De mi puta vida Pero Es lindo Sí, sí Y Mendoza también Porque mi mamá No es mendocina Pero vio todo subida en Mendoza Así que Río Negro y Mendoza Son como mis dos bastiones Córdoba La conozco muy poco Córdoba Extrañamente Muy poco Sí Ahí va Ahí le corta Un saludo a Arenita Que está ahí a punto de cortar todo Bien, joven Reconociendo el gato Ese mega chonk Es fácil de distinguir Se queda ahí Se queda ahí Al lado Se queda ahí ¿Te quedás quietita? Te quedás quietita Listo Está buenísimo Hermoso Divino Qué lindo Tenemos acá una invitada especial Momento radial Momento radial Una gata que se ha puesto a los míos Y esto es lo lindo de la cuarentena Porque yo cuando estoy grabando en Lo de Joder Que está esa tiba Ahí rascando Comiendo su propia mierda Una vergüenza Comiéndose su propia mierda No En realidad sí Puede ser una denuncia muy grave Contra los perros No Me parece bien Apoyo la emoción Y sin saber qué vas a decir Fuerte denuncia Perros Asesinos Y salvajes Fuera Fuera perros De De la ciudad O sea de Argentina De la ciudad De Argentina Fuera perros de Argentina Ese es el hashtag Eso tiene que compartir en sus redes Un gato Y Porque vi Hace poco En últimos cartuchos Recomendaron una Cuenta de Instagram Que se llama Nature is Metal Que es como Cositas de videitos Documentales De animales Sí Pero todo lo que Lo que no quieren que sepas Uff Lo que esconde Natural 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 Geographic Lo que esconde Discovery Lo que esconde General Electric Sí Claro Sí Lo que esconden Un poco con esos documentales Están todos majestuosos Y la verdad que Es como para De pista obligatoria Para Para alguien que es vegano Y romantiza mucho La naturaleza Del reino animal Se hacen mierda Son salvajes Zarpados ¿Cómo es la cuenta? ¿Cómo se llama la cuenta? Nature is Metal La naturaleza Es metal Como heavy metal ¿Le ponen temas así Heavis a las escenas? ¿O no? No, no No, pero Hay mucha foto Mucho video Muy impactante Y hay unos perros En manada Haciendo verga A un Bambi No Perros Supuestamente Domesticados Pero perros así Que son todos Todos como Adorables Son perros salvajes De granja Hijos de puta Hay que matarlos A todos Pero los Bambi Son como medio adorables Como que estés sativa ¿Por qué son caniches Atacando? Encima en patota Boludo ¿Qué hizo Bambi? ¿Qué hizo Bambi? Se metió en el vecindario Que no era Y le hicieron pija Pobrecito Tal cual La naturaleza Es así Es metálica Es metálica La naturaleza No eran veganos Esos perros No, para nada En cambio Videos de gatos Así no hay Seguramente No, ninguno Jamás Un gato Haciéndole daño A otro servívoro Jamás No, los gatos Son todos servívoros Y buenos Un saludo al mío Que me acaba de morder Dos veces en el brazo Antes de empezar a grabar Para decirte suerte Sí, sí, seguramente Encima no Me mordió una vez Y ya me calenté Y le pegué en el culo Y me atacó de nuevo el forro Ah, claro Obvio, obvio ¿Y sí? ¿Cómo es? ¿No tiene que jugar? Se ensañó dos veces Eso me dio mucho más bronca todavía Porque es como No aprendés No aprendés Que no tenés que hacerlo Redoblá la puerta No, él tiene que enseñar Con agresión, no Con educación Con él le paca paca Que aprenda Sí, sí, debería Debería No terminó ni el primario Mi gato Es una vergüenza Ni el jardín Malísimo, maludo Malísimo Bueno Mira, Catorcito Te voy a contar Vos que querías una noticia Semanal de Hover Te voy a contar una Sí Te hiciste desear, eh Sí, sí Porque es increíble Y no vamos a poder Parar de hablar de esto El resto del episodio Estaba el otro día Sacando a pasear A tan solo uno A la noche A dar la vuelta a manzana De rigor Para que suelte sus terezos Sí Cuando estábamos retomando La vuelta Post-tereso Siento un sonido Como de Así como Gato al ataque Y observo Del otro lado De la otra vereda Enfrente Cruzando la calle Veo Un gato pequeño Adorable Agachado Y a continuación Levantándose Y riendo la cabeza Con una rata Gorda En sus fauces Aún moviéndose Me quedé mirando Esa es claramente La anécdota De la semana de Howard Eso es lo más interesante Que me pasó En toda la semana Eso es lo más interesante Que me escuché En toda la cuarentena Desde que arrancó En mi vida también No es ruptura No es ruptura Es legal Sacar al perro de mierda A dar una vuelta Y que suelte su mierda Pero nada Aquí quiero destacar La actitud heroica De ese gato Porque hay una verdulería Cerca de casa Que es un chiquero Y genera ratas Las ratas se generan Espontáneamente Alrededor de esa verdulería Así que que haya gatos Dando vueltas Que tomen Su trabajo Gatuno De cazar animales Pestilentes Como ratas Me parece muy bien Lo apruebo Me parece muy especista De tu parte Pero está bien Eso te iba a decir Es lo que hay amigo También No sé Tendrías que haber salvado Tal vez a la rata Que es un ser vivo Seguro Y en lugar de eso Te regodiaste Con verla sufrir En la fauce del felino Una vergüenza No me regodí Pero me pareció Le agradecí al gato Su servicio No Está diciendo Muy fuerte Sí Nosotros no Podemos decir que Estamos de acuerdo Pará Si esa rata Había escapado De un laboratorio Y era un sujeto De prueba Y tenía La vacuna Del coronavirus En su ser Y el gato La agarró La destrozó Y la destruyó Que Ya está No tenemos vacuna Capaz Culpa de eso Espero que haya habido Otra rata El único backup El único backup Que había Esa rata Con los anticuerpos Del coronavirus Además suelen ser ratones No ratas Pero bueno Detalles Había un pendrive Pero la rata Se lo había comido Con todos los datos De O sea El gato Es resistente Al coronavirus Ahora Y a su vez Tiene superpoderes De rata Porque Mordió Una O el ratón Tiene poderes De gato Porque Mordió un gato Mira Sería el mejor caso Sería el mejor Que podría pasar Porque el gato Ahora Es el antídoto Y hay que ir Y darle un besito A la trompa Para curarse Ay que lindo Comprar La naricita Con la nariz Yo me quiero curar Así Obvio Me lo transo Si no tengo problema Y el gato Todo 150 Jubilados Darle un pico Todos con la cara Rasguñada Pero curados Tenemos anticuerpos Pero nos sangra la cara Este Estuve averiguando Sobre gatos y perros Con coronavirus Y Lo googleé Decía que había Tipo 5 perros en el mundo Y 7 gatos Con coronavirus 2 en Canadá Y 4 en Egipto No sé ¿Y quién testea gatos? Es muy raro eso No sé ¿Quién testea a su gato? Qué sé yo ¿Y si ves que tiene mucha fiebre? O que Le duele la garganta O que Si te dice que No siente El sabor a las cosas Claramente es que tiene coronavirus Y tiene que testearlo No, pero no tienen Por ejemplo Papilas No perciben el dulce ¿No? Los gatos No perciben el dulce Pero sí otros sabores Así que si pierden esos También es Cuidado Pero bueno Tomá dulce de leche A ver si tiene coronavirus Y te dice No siento nada Y lo llevas al hospital Como un boludo Y te dice Igual No sos un boludo Tenés que darle El dulce de leche Que no entiende Cómo funciona El tipo de la guardia Le dice ¿Pero vos qué le diste? ¿Dulce de leche Marca día? No Chimbote Tiene que ser mínimo Tiene gusto a nada Cómo puede Y los gatos Los gatos Te re detectan La cambia de marca ¿Eh? Sí Vos decís Que re Si le das Por ejemplo Queso crema A media segunda marca No les gusta Tanto Y los pouches Los pouches De comida húmeda Hay dos primeras marcas En el país Que compiten entre sí Proplan Y Royal Canning Ajá Sí La de Proplan Se toman el juguito Y no se lo comen Oh Pues tiene No, no No me gusta Esto no No Para Una cosa Es como Pepsi No, no Bueno Pero si yo se si manado Pero está bien Pero por ejemplo En mi gato anterior Cuando yo estaba En el estudio Allá cerca de los hover ¿Se acuerdan? Que lo tenía por ahí Departamento Sí Me fui de vacaciones Le dejé el gato Encargado a mi hermano Al primer día Se escapó el gato Lo perdió Y Bien Y el portero Lo encontró de pedo Y lo tuvo guardado En su departamento Bien Rafita Un saludo El primer día Este fue así Y Creo que me acuerdo Esta Ahora me estoy Empezando a Sí, sí A acordar Y el portero Lo encontró al gato No sabía de quién era Lo guardó en su casa Y Le compró comida Tipo la primera Que encontró en el chino Que era Una brasilera Que ni siquiera Era whiska Era tipo Diez veces peor que whiska Y el gato La niña Sí Se la morfaba Pero era McDonald's para el gato Se la morfaba Mucho más Que el pro plan Y todo eso Porque era una verga Pero era más rico Entonces Claro Y claro Es como que vos Te den tipo Papitas Pehuamar Claro Todos los días Chisito De almuerzo Comiendo esa mierda Todo el día Sí Después no me quería Comer la comida Posta Una vergüenza Pero bueno Viste una vez que Prué la buena vida Como si fuera mala marca Qué vergüenza Ahora es de lo mejor Perdón Joder Sí Igual no sé Cuáles son las segundas Marcas Ahora de todo eso Ya estoy medio perdido Con los snacks Crachitos Pero es buena Crachitos ¿O no? Sí Yo pues soy un niño De los noventa Que me acuerdo Que era tipo Ibas a un cumpleaños Y no tenían Los de pepsico Tipo Franchitas Y era como No Qué disto Pobre Claro No sos tan viejo Porque pensé que ibas a decir Kellogg's Los chisitos de Kellogg's Kellogg's Sí Eso sí Eran de Kellogg's Antes Claro Eran de Kellogg's Al principio Las papas fritas también Ah miros Esa parte me la perdí Sí sí Muy ricos Incluso me acuerdo De la mascotita De Kellogg's Que era una papas fritas Roja Con patitas y bracitos Y carita Ah Sí sí Le ponía papitas Era la Perdón El apóstrofe de Kellogg's Era rojito Ah mirá Sí sí Vieron De todos los días Se aprende Y le ponías El panchito Las papitas Le ponía El panchito Era Era Buenamerca Yo te voy a contar una historia Que no vas a poder creer Sobre papas fritas Y sobre esta marca De snacks De los noventa Pépsico La que En pleno auge De tipo De los snacks De los tazos De Estábamos todos enloquecidos Sí Se consumía mucho eso En En los colegios En Durante nuestra infancia Se consumía mucho Muchísimo Cotidianamente Se consumían Papitas No sé si sigue siendo así No sé si Vos ibas a un recreo Y están ahí Con un tubo de papadilla Jugando a los tazos No creo Mi colegio se jugaba a los tazos Contra la pared Y todo eso Se hacía Bueno En pleno auge Nos prometieron En quinto grado Llevarnos de excursión A A la planta de Pépsico Oh que bueno Y había mitos Urbanos De que no Está el piso Lleno de De tazos Y tipo Podés Agarrarlos Y está todo bien Y está buenísimo Todo Y Sí Era la fábrica De Willy Wonka Básicamente Era la fábrica De Willy Wonka Nos habían hecho la cabeza De que Podría ser lo mejor De la vida Cuestión Que no es que se cancele Sino que vamos Un día Que Había estado medio Lluvioso Había llovinado O algo parecido Y No nos dejaron entrar No nos dejaron entrar A la fábrica Por Por temas de seguridad Viste que estaba todo medio patinoso Por ahí Y se moría un pendejo Y nada Oh que agarró Pero nosotros Queríamos tazos Loco Queríamos tazos Lo único que nos dejaron hacer Fue entrar al Al Comedero Que feo suena Ahí con Con todos los Con todos los empleados Ahí almorzando Y nosotros Comiendo papitas Nos dieron así Unos regalos de cortesía Medio falopa Y los empleados Que comían Estaban comiendo chisita Tipo otra vez Esta mierda Si Si Más o menos Y Yo me acuerdo Lo único que me acuerdo Era una bandeja Así como llena De snacks Surtidos Medio Roto Se habían caído Toda la máquina Viste Y te lo daban Que tristeza Y nosotros En una actitud Combativa Y audaz Nos quejamos Hicimos un cantito Improvisado Para quejarnos Que era Coca-Cola Pehuamar Coca-Cola Pehuamar Sí Porque era de la contra Está bien Está bien Perdieron Perdieron Nuestra lealtad De consumidor Ese día La perdieron Todo un microescolar Cantando Coca-Cola Pehuamar A la vuelta A la vuelta Cagones Cagones Si no les Si lo hacían adentro Les caía la policía De la fábrica Y los fajaba Los reprimía Con mano dura Yo no sé Si los trabajadores De la planta Son tan fanáticos Como para enojarse Por eso Ven a un pendejo Cantando eso ¿Qué pasa, porro? Aguante, percijo Yo laburo acá Pelotudo Y pegarle en la cara A un niño de 10 años Sí, sí Le arranca los dientes De una trompada Así, pla Verá Verá que tengo 45 años Y te puedo fajar Si quiero, eh Después de su casa Llorando Mi índice Sí Mi índice De masa corporal Es mucho mayor Del tuyo, eh En la escena De su casa Llorando con la esposa ¿Qué te pasa, querido? No, unos pibes Estuvieron cantando Porque fajé otro, mi amor Qué mal, qué mal Claro La mujer le sirve Coca-Cola Y el tipo ¡No! Tira la botella a la mierda ¿Qué pasa, Ricardo? Nada Disculpame Estoy muy mal Esto no va a hacer Traer de nuevo A la vida A nuestro hijo Y si Todo un drama Uff Porque te lo Sí Nuestro hijo Que murió en la planta Un día lluvioso Tomaron las precauciones Necesarias Y así nos pagan Porque el tipo Era el gerente De seguridad De la planta Claro, obvio Tuvo que tomar Una decisión Muy difícil Decepción a estos niños Pero los mantengo a salvo Hola, Netflix Mirá, te tengo una idea Para una serie acá Espérate, te paso Con Castorcito Se lo recapitaliza Netflix eso, eh De una De una Tres temporadas De una película Un gran poder Lleva una gran responsabilidad Sí Esta sí Six seasons Anemovie Sí Bien, bien Bueno ¿Cuántas cosas? En la minuta Había algo del martillo Tuyo, Castorcito Ah ¿Qué onda? El karma del martillo ¿Hay un martillo? ¿Pasó algo más Con eso? Muchos Me han comentado Sobre mi reacción Virulenta Con un martillo Gran anécdota Gran anécdota Gran anécdota Algo pasó Que no se volvió A escuchar Niemu De ese vecino Creo que Murió ¿Habrá muerto? No sé Quizá le llegó La indirecta De que había Otra gente viviendo En el edificio Me parece que Él entendió Escucha rayos Claramente Escucha rayos Escucha rayos De un saludo De un capo De un trainer De todo el edificio Pelado copado Pero El karma Llegó a mi Tocó mi puerta El karma O mejor dicho Tocó mi piso O no Porque están Me desperté un día Martillando Siendo martillado Desde abajo Porque están Siendo martillado Desde abajo Los huevos Fuerte Fuerte Título de programa Uf que dolor Porque sí Así fue Están refaccionando El baño De abajo Y martillan O sea El departamento De la persona Que toca el piano Sí Sí Ponele Si Tocaba el piano Sí Sí No es que te tocaba El piano O escuchaba Ah no Veía Mauro Viale El piano Era la de mi hermano yo decía, pero ¿qué le pasa a este? es en su edificio no, era en la Rafita el estudio lo veía Mauro Viale a cualquier hora sí, bueno, pero ahora todo fue reemplazado por refacciones de baño así que me llego, me volvió el karma me desperté y ¿en horarios así tempraneros? el día que me desperté el primer día que me arrancaron encima a las 9 de la mañana ¿cómo van a arrancar tan temprano? hay gente que duerme hasta el mediodía que no son conscientes pero el primer día que pasó eso yo me levanto, puteo, voy al baño y escucho que tocan la pared tocan mi pared el mismo de la anécdota anterior pensando que era yo de nuevo ¿qué cijado? es otro pelotudo no dice nada, no dije nada pero creo que entendió igual entendió que que era algo que está más allá de su poder más allá de un simple golpe igual es llamativo tu edificio como la gente no sabe dónde vienen los sonidos nunca no, no, no y de hecho hoy hoy fue bueno, ponele me tocó timbre una señora anciana preguntándome si era acá lo de los martillos y yo dije no, no no es acá no se refiere a claro a qué día se refiere el día de hoy o hace una semana claro pero así que todo vuelve chicos de que martillas era martillado tengan cuidado el karma es así va y viene es un boomerang viste como es exacto exacto pero bueno pensé que bien eso te hizo llorar no sí eso fue el detonante para que llores finalmente nunca lloré por no poder dormir pero podría pero se me tiró para el enojo pero dijiste que lloraste por la cuarentena por sí por cosas pensar y te sentiste mejor después de eso fue medio no voy a contar ni en pedo porque fue porque hasta yo tengo mis límites bien pero lo que sí voy a contar es que me armé como todo un escenario improbable bueno eso es improbable pero un escenario en mi cabeza joven y yo por lo menos sabemos como funciona tu cabecita me armé como todo un what if en mi cabeza y lloré por eso sí bueno o sea psiquiátrico directo tiene lógica uno llora porque se imagina cosas que tal vez nunca sucedan pero es eso muchas veces sí sí pero no era algo que quizá re va a pasar o es inevitable o era como una cosa medio puntual no importa como que dejaba de salir checkpoints como que claro como que se deje de hacer checkpoints sí ahí lloramos todos claro o que no superen en views no ahí sí me lloramos tampoco de futuros distópicos que jamás van a superar no si boludece no pero viste como está uno sensibilizado cualquier cosa por más improbable que sea sí claro claro bien bueno quería saber si te sentiste mejor después de llorar porque yo tengo que llorar en un cachorro más o menos ¿te hizo catarsis o no? igual fue poquito ¿eh? y listo sí una alérgima de cada ojo y listo pero después dije qué boludo tendría que haber llorado más claro sí para eso abrirle canilla claro exacto pero bueno a veces uno se siente mejor ya lo hemos discutido en este podcast de hombres deconstruidos que lloran ah sí sí yo quiero llorar más pero es esta sociedad que no permite que los hombres lloremos tenemos estas presiones y que tengamos la pija muy grande ni muy chica tal cual tal cual eso también ¿sabes Antonio? yo comparto un poco lo que decís a mí puntualmente me cuesta mucho llorar cuando la circunstancia es apropiada pero después me fumo un caño y me pongo a ver un episodio de un anime de cualquier boludez y nada más salen así boludo como loco joder te convertiste en Kevin Smith sí sí es aposta es real perdón tapamos Antonio ¿qué dijo? Michiru vas a lograr conseguir tus objetivos te salen las lágrimas así es increíble el FASO hace llorar hasta un robot prácticamente si lo hace llorar es complicado con un robot nunca probé pero a mí al menos me funciona pero hay algo ahí que uno se suelta ante cosas imaginarias o cosas de ficción pero después cosas reales es más difícil me parece que hay cierta presión que tipo no podés llorar tenés que mantener la compostura ¿por qué? quiero llorar loco yo quiero llorar hace rato con esta cuarentena del orto lloro casi nunca lloramos ahora el aire por favor pongan en Patreon si conalicen más en los comentarios por favor pongan en Patreon ni siquiera lo podemos gastar ni siquiera no podemos ir a Rosario bueno ahí está no tenemos las buenas razones de siempre pero poder podemos sí podemos pero qué bien nos hubiese venido este año un crack bambú tirado sobre pastil no va a haber ni en pedo no porque eso se organiza con tiempo y no puede decirlo de una semana para la otra no olviden está complicado y liberar para viajar a cualquier lugar ponerle que querramos ir igual a Rosario puedo decir que abren ni en pedo el crack bambú para nosotros tres es totalmente todo cerrado chicos la aposta es que 2020 está suspendido y el 2021 vamos y nos agarramos sida herpes tuberculosis todo pero falta un año así me gusta así me gusta sí el 2021 es el año de darse en la pera pero internacional te digo sí de una salvo que viste que ahora hay como una gripe porcina que tanto bueno suponiendo suponiendo que suponiendo que no salimos de esta y caemos en otra el día que salgamos al menos nos la ponemos en la pera me pego un tiro en serio aparece una mierda de nuevo no hay que estigmatizar pero desde China me pego un tiro voy pero no puedo un supermercado pero bueno justamente me dijeron el otro estaba hablando con mi amigo Loic que está en Angulem y me dijo es probable que no haya festival es en fin de enero y ya lo están cancelando a pesar de que ya está ahí hay que tener cuidado imagínate que la vacuna del COVID sale pero viste como es que el cuerpo humano es un misterio y todos nos damos la vacuna del COVID somos felices que pasa esa vacuna hace que todos nos contagiemos sida puede haber una jeringa infectada ¿negociás? salí se termina la cuarentena mañana pertenecida ¿sí o no? no no tampoco la pago puedo aguantar un poco más bueno H y B ah entonces tampoco el estado te banca todo el tratamiento todo no boludo no no tampoco pero la sumerrón igual boludo mañana se levanta la cuarentena pero vos tipo tenés que hacer una cuarentena de posta de 40 días tipo hecho mierda en la cama porque te agarra un COVID jodido y no pero por eso que me agarra ahora que es menos que o sea por lo menos para mi edad en teoría no es así de en el contrato no es que te vas a morir ni nada si le vas a pasar como el orto 40 días pero el resto del mundo es feliz te sacrificas vos porque si le levantas la cuarentena no 40 días no hay ninguna chance que me quede sufriendo pero boludo 40 millones de argentinos que no pueden ir a trabajar bueno problema los millones de argentinos que se sacrifica el otro que se sacrifica el presidente que por algo está para para velar por la salud de todos nosotros es el primero que tiene que velar por la salud de nosotros no el presidente que se cuide la salud lo necesitamos bien lo necesitamos bien que si no después viene no epa epa como sos cuidado y bueno yo le deseo lo mejor a él lo quiero mucho que se cuide mucho de la salud es lo único que le pide ok y que saque adelante el país como segunda cosa si quiere si puede opcional opcional igual el presidente de nuestro país es la reta porque ya hablamos donde termina el país y todo ah no bueno si obvio obvio pero él es nuestro líder bien que no sabemos si es un robot o un alien humano no es es más alien me parece que el robot para mí es un alien y el robot es Macri pero lo creó la reta claro es como krank y destructor pero nadie creó a nadie son amigos claro uno pelado krank es pelado bueno además krank es un alien y un robot es las dos cosas es cierto y por ahí se suena reta y vos lo viste en cuero acaso si en el comic número uno de las tortugas no la reta digo no pero es muy peludo y por ahí esos pelos ocultan algo puede ser tranquilamente puede tener un cerebro ahí incrustado otro claro una puertita que está tapada por pelos puedes abrir la puertita y claro eso si debe estar cerrada con velcro claro 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 si si tecnología de punta bien 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 bueno que hacemos pasamos a saluditos si pasamos a otro bloque de este famoso podcast intitulado rayos este es un episodio capicúa muy especial ah si si no nos presentamos soy tony no nos presentamos ni lo haremos yo soy castor porque no es múltiplo de 5 no importa es capicúa este el amargo jover en los capicúa también entonces es otra regla más en capicúa si nos presentamos y en capicúa nos presentamos con una canción cada uno empieza jover un rap un pequeño rap o trap ok ok me pongo me pongo el hoodie ahí está yo yo este es el flow yo soy long church long plants en el mundo dejó castor excelente oh no me cagó lo hice lo hice hice algo y ahora te toca a vos presentarte rapiando no estoy choqueando estoy choqueando tengo tengo el espagueti mamá y remera vomitada no puedo soy como eminem en la película al principio el bunny rabbits choqueo choqueo vos no sos semen vos sos castorcito y vales por vos mismo ay gracias que discurso alentador voy a llorar te emocionó de repente bueno para alguien estuvo leyendo mails o algo no pero hay un montón así que tipo fijemos nons bien yo lo que te quiero decir es que 9z team anuncia el paso del año ah si muy importante eso quien nos está mandando casetilla de prensa de jugadores de counter strike no se pero ya lo clavé como spam así que esperemos que deje de llegar si che pará tal vez nos toman como prensa gamer y nos están mandando información y ustedes se cagan en todo que manden kits de juegos no boludeces si van a equivocarse mándenos algo útil una vez que nos toman en serio Pablo Díaz nos manda una canción de Susana Jiménez la gente nos manda links muy random un tema cantado por Susana Jiménez Santiago Rodríguez nos recomienda un par de links también como Crash Course yo lo tengo Crash Course conocemos y uno que se llama Academia de Conspiraciones pero no lo conozco pero pero suena bien conspiración suena como un terapia claro si y bueno Jao Chorfas nos escribe también desde el sur Nacho Adano también nos manda una cosita un memecito Pablo Peruzzi este y nos recomienda un juego y un video también muy horrendo en 3D que bueno para vos que estás aprendiendo en 3D pero yo quiero algo que sea menos horrendo que muy horrendo para que te sientas bien yo puedo hacer algo mejor que eso Emiliano Lobianco nos hizo un fanarte en la tele catódica ahí está ¿la están viendo? es muy lindo no no la estoy viendo a ver una telecita en vectores si no me equivoco así que bien por él aguante igual no creo que vayas a ganar oyente de la semana Emiliano Lobianco porque tenemos un nuevo covidoso un nuevo oyente covidoso que merece el oyentazgo pero todavía no vamos ahí sino que y ahora Aníbal nos comparte un parcial domiciliario que hizo que la gente nos comparte cosas insólitas chicos nos quieren llenar la cuenta el mail de cosas pero está bien que nos compartan estas cosas yo lo banco es la idea de este programa que nos van a compartir el escrillo de Last of Us de mi y es un parcial sobre community muy bien sobre el episodio ese que tienen que hacer un experimento social donde los hacen esperar y Aved espera indefinidamente y todo empieza a brotarse y salir mal tercera temporada creo que es o cuarta no no es la primera es la primera si es de las primeras bueno y que está este chabón el de inglés que es el profesor y bueno nada analiza eso que se yo de patreon team nos dice say patron tax money july first muy bien gracias por avisarnos del día de los impuestos me atreven es muy importante para nosotros los argentinos que hagamos los taxes el primero de julio cuidado cuidado si se van a tomar taxis fíjense que tenga el chofer está aislado y todo eso si si máscara y demás si si Gustavo Sánchez cuenta una divertida anécdota sobre vecinos ruidosos que tenían un pitbull que ladraba que molestaba pero el tipo se tiraba contra la pared con el codo para golpear y se compró una bubucela y se la soplaba contra la pared que lindo contra el techo que bella relación y ahora parece que se fue a hacer la cuarentena en otro lugar el vecino y él está muy feliz bueno la sacó barata entonces si consiguió que el final feliz estoy viendo la tele del amigo lo bianco es hermosa es recute si es muy lindis si es hermosa si muy lindis en Vileno Pisate es el muchacho que estaba en la línea 271 escuchando el episodio de 271 cuando nosotros estábamos hablando de la línea 271 es de San Francisco Solano y se lo toma para ir a laborar a Bursaco ¿de qué trabaja? dice no no ¿qué crees? ¿que te cuente toda su vida en un mail? capaz de chofar de bondi no sé ojalá ojalá en un colectivo porteño se escuche rayitos al palo no con los auriculares ni nada al palo obvio y que los oyentes o pasajeros o pasajeros disfruten y rían la gente viajaría mejor el país sería mejor un lugar mejor habría que ponerlo en altoparlantes en todos lados en todas las ciudades ¿ustedes quieren bajar el coeficiente intelectual general así a los sopapos? todavía más sí señor ¿por qué no? hay gente que nos escucha en sus trabajos trabajos serios nos han dicho ¿cuál? dame un ejemplo yo los escucho en una inmunidad de terapia intensiva bueno Alejo nuestro amigo es director de hemoterapia y escucha rayos no sé en qué momento si en su oficina mientras los demás médicos están viendo cómo curar gente y salvarla pero escucha rayos ¿cómo sigue Alejito? está mejor ya está de vuelta a su casa y hace unos días ya tenía le estaba volviendo al gusto le agarró el gustito le volvió a agarrar el gustito a través de su casa dijo no tengo que ir a laburar no tengo que hacer un carajo y ahí lo malo es que cuando le agarrás el gustito se termina claro es un tema ¿y ahora que está cuando esté recuperada y va a donar plasma? sí seguramente seguramente además me parece que si tenés una tele tan vieja no da que la venda donala claro tal cual te la compraste para el mundial del 2006 la gente encerrada se tiene que entretener con algo doná el plasma tal cual quédate con el led más moderno más piola te compras el el oled el qubit vos que sos un muchachito de buen dinerito y doná el plasma no es ni smart no es ni smart o sea donálo claro por eso le has dicho fue un croncast ¿a vos te parece? ¿tiene HMI? me imagino que sí no 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 debe tener sí ¿no? tiene que tener me imagino seguramente bien bueno donenlos donenlos ya fue donen chicos donen plasmas sí sí señor bueno maravilloso y tenemos el comentario de de YouTube que habíamos dicho que no los leíamos más pero yo leí nuestro gran amigo Valescano estuvo covideando por ahí y ya fue a donar plasma y todo ya se recuperó donó plasma covideó se curó hizo todo bien Osvaldo muy bien qué bueno tenerlo lo revideó sí bueno Carpincho López también dice ¿no es la cuarentena el contexto ideal para Rayo Juega en Returns? es el comentario más votado sí sí lo es lo es lo es lo es estuvimos pensando un par de cositas vamos a ver si la aplicamos o no porque somos así pero podría estaría bueno Jover se compromete mediante este acto a que suceda no 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 de ninguna manguera yo no me veo responsable de nada estoy igual de atrapado acá con ustedes que ustedes conmigo mirá Jover hay gente que nos necesita por ejemplo Walter Fernández que dice no sé si leen esto pero hoy estoy teniendo un día muy malo en el trabajo y el podcast me está salvando de mandar toda la remierda ¿ves? hacen un gran trabajo desparramando alegría Jover te lo estás diciendo en otro orden de cosas todavía no llegué a escuchar una hora de programa y se dijeron yagular más veces que pijas resfriadas bueno todo no se puede pero bien ¿ves? que le hacemos bien a la gente me alegro me alegro de que de algo sirva todo este asuntito de bueno ¿y vos sabías que el actor de doblaje latino de Alpha es el mismo que es el voz de Picoro en Dragon Ball? ¿no te la cuento? ¿en serio? sí los mejores personajes de ambas series bien excelente sigo buscando más data bueno mucha gente que nos da mucho cariño que salgamos Roderick Gombia me me comparte una cuenta de Instagram de antipelados epa casa pelados eso ya suena un poco más violento yo cambié de opinión quiero decirles que ahora los pelados me parecen gente muy sufrida muy noble y que los que tienen una porra gigante ahora que se dejen de cancherear boludo basta se lo rara dice que cagada morirte mirando a Mauro Viale por lo que habíamos hablado en el camino anterior y Martín le dice depende si es el video con Samir no está tan mal un loop de ese te quedan dos minutos de vida cuando haces ese video si de una bueno así que bien excelente muy bien bueno quien es nuestro mejor oyente de la semana yo voto a Oba por COVID bueno Oba una vez más está bien Oba Oba si 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 porque no ¿Jobar está de acuerdo? si si listo ok vamos a ponerlo te lo ganaste por ojo eh no se pongan a mentir sobre que tuvieron COVID porque va Alberto y los caras si igual esto de dar vallentazgos por COVID es como que a menos que la curva sea aplacada y desinflada cualquier modo vamos a tener 25 months por episodio claro va a tener que ser un chiste que dura un episodio más como mucho y nada más después vamos a tener que volver a darles con un poco más de razón si podemos poner esta regla si en algún episodio llegan a haber dos personas con COVID invalidado invalidado bien está bien me parece bien tiene que ser una sola persona con COVID está bien es la ruleta rusa del Models catódico y si vos ves que alguien puso chicos tuve COVID mejor y ponés abajo yo también listo se lo cagaste claro no gana nadie es así de fácil es un experimento social excelente bueno bien perfecto quedamos así con esto y esto nos permite avanzar a la siguiente sección sí exactamente pero previamente unas palabras de nuestra bella no hegemónica barlorda catódica a nuestros patroncitos gracias a todos los nuevos patreons que están saliendo como como cada tanto pasa se ve que la gente está muy aburrida en cuarentena y dice bueno pero cuánto tal son las 500 pesos vamos a ponerle igual lo gasto en alcohol en gel o para estos giles para estos giles está bien está bien sí total muchas gracias gente también acuérdense que está en pesos si no quieren poner lechugas de Obama también sí y los links las pueden encontrar en algún lado sí claro eso mismo paramos sí dale bueno en teoría ahora estoy grabando sin compresión rayos cato 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 son tres muchachitos héroe misóginos rayos cato 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 queridas bolsas de carne soy la sensual overlorda de rayos cato rayos cato rayos cato bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada 7 pueden consumir este podcast de las siguientes maneras opción 1 Spotify opción 2 YouTube opción 3 plataforma auditiva obsoleta como ibox, iTunes, u otra de su preferencia esta temporada encontrarán una serie de animaciones realizadas con una tecnología tan primitiva como el cerebro humano se trata de papeles de colores recortados simulando el movimiento, de una manera muy torpe al ser humano le lleva semanas y semanas producir tan solo unos segundos con esta técnica mi análisis ineficiente sin embargo sin embargo todo esto fue realizado gracias a ustedes que aportan monetariamente a este proyecto por las siguientes vías opción 1 patreon patreon.com barra rayos cato opción 2 en caso de sentir emociones negativas hacia la moneda extranjera mercadopago en pesos pueden encontrar el link en rayos catodicos punto com punto ar barra mercadopago no olviden seguirnos en instagram como rayos catodicos en twitter como rayos catodicos 1 suscribirse a youtube y demás acciones que generan endorfina en los conductores por último pueden escribir a correo catodico arroba gmail punto com serán mencionados al aire lo cual generará gratificación en sus corazones besos los quiero arre que no tengo sentimientos noticias virgas noticias virgas noticias virgas noticias virgas sí qué lindo chicos volvió la mejor sección que nunca se fue noticias virgas con todo claro que sí con todo lo que yo creo que la mejor anécdota semanal de joven la va a superar en algún momento pero por ahora por ahora joven está muy indignado por lo que dijo fuera del aire no indignado sí a joven no le importa nada ustedes no lo conocen no le importa joven no sabe la cantidad de verdades que dice joven cuando está fuera del aire acá se hacen muy bueno y todo eso la cosa que dice es sobre los oyentes sobre todo que los amo a todos y cada uno de ellos así le dicen en el barrio no jamás el ángel malvado le dicen también me parece medio un poco dramático no es como poco o mucho sí tampoco tanto la tesis del ángel malvado el ángel malvado paseando a su perro chicos chicos ¿qué pasó? ¿qué pasó? estudio trigger va a ser un ánimo de saber pan 2077 para netflix ¡qué bueno! en serio estudio trigger los que hicieron pero madre muchas cosas y también hicieron guardan exactamente para alegría de la gente que suele estar muy trigger por todo esto estudio trigger no creo que igual Gurren Levan es de Gainax pero bueno no importa es medio lo mismo es medio del estudio sucesor de Gainax y está bueno lo que hacen y es lindo de hecho es un cacho ¿no? sí después vamos a hablar un rato de ellos un rato más bien sí sí está fundado por gente de Gainax así que vale sí Gurren Levan la Kill Promare Little Witch Academia gran anime que está ahí en netflix durmiendo para que vean Little Witch Academia no sean machirulos yo no voy a ver Little Witch Academia es un anime para nenas de 6 años sí pero está buenísimo está re bien animado miren el primer episodio los primeros 2 minutos ya con eso explota el cerebro esto es lo que voy a decir pero bueno anime de Cyberpunk 2077 que es el jueguito que se viene sí próximamente sale el jueguito y próxima próximamente sale el animu ¿cuándo sale este juego? que en teoría el juego no sé y el anime tampoco bien y no son la misma historia son es medio como lo que hicieron con Blade Runner o lo que hicieron con Matrix tipo que son historias separadas dentro del mismo universo general es una onda así interesante interesante se va a llamar Cyberpunk Edge Runners y se va a estrenar en el 2022 recién falta un montón para eso vamos a estar en cuarentena y lo vamos a ver todos la fecha original para que salga el juego era el 17 de septiembre pero creo que la patearon sí, sí, lo atrasaron en un mes creo bien el otro día mostraron un par de cositas más y ahora está para el 19 de noviembre ajá lo salió en teoría bueno, ahí está el juego te lo vas a comprar de una bien 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 bueno, ¿hay alguna otra noticia acerca de este animu? no del animu como ya viste falta un montón así que no hay mucho no, puse el video esperando que fuera un trailer y era gente hablando sí tipo ni siquiera eso ni siquiera un video ni nada visual ni nada copante para mostrar tipo, va a estar re bueno eso lo da un esperanzis gente diciendo eso sí va a estar bueno chicos si va a ser de Netflix va a ser 3D ¿no? así con ese shading que usan ahora para todos los animus no necesariamente pero puede ser no, Trigger no hace eso sí, es verdad Trigger no va a votar por ese lado pero bueno, hay que ver no hay ni un puto screenshot así que no sabemos yo creo que si lo están inflando tanto después va a estar bueno de verdad no como las vergas que usan para rellenar qué fuerte lo que está diciendo ¿cómo vas a decir eso de Highscore o en el castorcito? por favor Dorogedoro que dicen que está buenísimo pero ah, sí ese me aturde cada vez que entro a Netflix el coso animado que te tiran pero nunca vi nada ni sé de qué va ni nada yo vi un capítulo y medio dos vi yo está bien, ¿eh? este tiene es 3D pero bastante bien aplicado y es interesante la trama y todo no está tan mal mal es no tan por lo menos por ahora no sé ya lo seguiré viendo porque varios amigos me lo recomendaron bueno, bien se viene el informe de Antonio más noticias más noticias y el asuntito de Netflix vamos a hablar del asuntito de Netflix que estuvo sacando un episodio de Community por racista qué complicado eso es fuerte estamos más triggereados que que triggerín es como pero pasa que discutir con gente que está de acuerdo con esa decisión es como hablar con terraplanistas saben ya todo el mundo sabe lo que pasó pero lo creamos igual sacaron del catálogo de Netflix el episodio 14 de la segunda temporada de Community que se llama Advanced Dungeons & Dragons probablemente si no es el mejor episodio de toda la serie es uno de los cinco mejores top tres top five top fácil fácil en el que bueno se juega una partida de Dungeons & Dragons ahí en el aula donde siempre se juntan los protagonistas y Chang el chino se pinta de un elfo negro se pinta toda la cara el cuerpo de negro porque está su personaje es un elfo negro que es un ¿cómo se llama? un drow un drow un dark elf bueno es un drow tiene una peluca rubia una peluca blanca y la piel negra negra sabache si si ultra negra haciendo de su personaje brutal elito un demagician un demagician exactamente y de hecho es lo más gracioso del episodio eso es lo peor mal y estás dos minutos porque al toque lo matan y lo despachan spoiler el despach es excelente brutal y se tiene que ir y entregar su hoja de personaje y acá cuando entrega la hoja con la música de Lord of the Rings y se va yendo en fundido es excelente ese episodio tiene mucho de gag audiovisual para cinéfilos y gente del palo que está hecho muy muy bien la verdad esa es la magia de community que con nada con una simple toma un poquito de música te crean todo un mundo de cualquier género de películas y lo hacen muy bien y siguen estando en la universidad haciendo nada es increíble y ese tal vez era el mejor episodio para mostrarle a gente que se cope con la serie es decir mirate de hecho lo que hicimos con Howard mirate este episodio y para tipo para entrar ahí para doctrinar gente y ya no está Netflix no porque pintarse la cara de negro cancelado supuestamente todos los niños todos los niños de primaria de la república argentina por el corchito claro sí apropiación cultural de los negros que vendían cosas en la traducción si sos maestro de escuela tenés que hacer el acto del 25 de mayo que es más racista agarrar a la morochita y decirle vos vas a ser la negrita más amurrera que vende empanadas o agarrar una blanquita y hacerle blackface con corcho quemado muy buena pregunta o agarrar a la negrita y pintarla de blanquito y decirle vos vas a ser mirta no sé que estaba estaba ahí en el 25 de mayo sí estuvo ahí presencial pero bueno pero era era muy joven sí era chiquita tenía 6 años de ahí viene su apodo chiquita de ahí viene su apodo claro se lo dio San Martín el apodo estaba ahí le dijo correte chiquita estamos declarando independencia tenemos que almorzar para seguir redactando la revolución de mayo y ahí sacó la idea claro y ahí dijo almorzar no puedo almorzar con ustedes dijeron no algún día voy a tener mis propios almuerzos cuando seas la grande ahí vas a poder se dijo se dijo que era una mesaza igual la de la primera junta se dijo eso estaban todos ahí algunos no estaban tan de acuerdo le preguntaban y decían prefiero no opinar paso pero bueno hubo de todo bien este es difícil ah hijo de puta como van a sacar el episodio de community son mogólicos bobos idiotas estúpidos me estoy tocando la 100 con un dedo le falla retrasado mentales hay que ser mogólicos mongoles se dice malditos mongoles si está mal está mal espero que estén muy avergonzados los señores de Netflix yo no sé cuánto hay de tengo miedo de que de que se me vengan encima por esto y me anticipo de eso y no de arrepentimiento real tipo no es que Dan Harmon dijo arrepentimiento real porque vieron que en Bojack pasó lo mismo en Bojack el creador de Bojack pidió perdón no es que levantó todos los capítulos porque es toda la serie pero pidió perdón por el personaje de la muchacha de la vietnamita así nunca así como vio el nombre dijo perdón porque perdón porque es tan conchuda la verdad que dijo eso muy machirú o sea arregla una cosa y muy machero y destruye otra no pero pidió perdón porque la voz de Diane no fue hecha por una vietnamita sino por una llanta por vietnamita por Annie claro y todo tiene que ver con todo y por ahí sombrí sí y y bueno eso ya pidió perdón dijo no estuvo mal y qué sé yo el otro día le dio un comentario muy simpático que decía bueno supongo que también tiene que pedir perdón porque la gente que dibujó a Diane no eran vietnamitas y la que la coloreó tampoco hay que encontrar el flujo de trabajo lo hace de todos los mismos artistas pero tienen un vietnamita que solo se encarga de hacer el clean up de ese personaje claro cada personaje de acuerdo a su nacionalidad tiene que ser hecho íntegramente por gente de esa nacionalidad todos dibujados en el estilo entonces a Mr. Peanutbutton no tienen que dibujar solo los perros entonces agarra un gold de retriever que dibuje que solamente él puede dibujar en ese personaje y sí obvio yo tengo una queja pero esto es posta y me parece que es algo un poquito más grave que blackface hay una película en netflix boludo que está llena de nazis es un asco boludo la lista de jinder se llama y está llena de personajes que son nazis boludo como pudieron como pudieron o sea nadie se avivó de verla todavía de descubrirla hay de todas no es de ver cada cosa ¿cómo van a ver nazis en una película boludo están locos y hieren mis sentimientos primero es un niño la ve y se confunde y dice ah esos eran los buenos igual quiero creer que los que interpretaron a los nazis eran nazis de verdad no son tan hijos de puta claro claro si no es una apropiación cultural salvaje de hecho no sabían que estaban actuando le dijeron pasen pasen y los tipos se mandaron y estaban haciendo su vida normal y no se dieron cuenta que lo estaban filmando claro creo que lo filmaron en esa época porque está en blanco y negro así que filmaron a nazis posta de la época pero está mal no pueden haber nazis en la película creo que los simpson también habían anunciado que a partir de ahora todas las voces de doblaje van a coincidir con la piel del personaje solo gente con piel amarilla va a ser la voz de homero bar etc claro claro a partir de ahora a partir de la neta le van a decir que engorde más y que tenga patitis y así todo sí sí son los nuevos tiempos que corren hay que adaptarse o morir morir cancelado y apedreado por la gente y por la indignación de los moralistas y además gracias a esto a estos actos tan heroicos valientes ahora el día de mañana un pendejo pone netflix y no sé lo que es el blackface y de repente un día dice ¿sabes que sería divertido ponerme pomada para zapatos en la cara y lo apedrean y lo matan porque nunca supo nunca supo que estaba mal no tenía donde verlo ¿dónde va a uno a aprender valores a netflix claro educa más que de esa escuela que por ahora no a los chicos de la escuela sí así que bueno cosas pero igual digamos todo porque netflix dará pavor pero digamos todo porque salió el trailer de la serie animada de cuphead y se ve hermosa ahí sí están lindis ahí no hay ninguna apropiación de nada cuphead tiene personajes negros mira no vayamos ahí que la cárcel no tiene que salir ahora ha sido animado por la gente cuphead recientemente sumó un personaje femenino en el DLC de chalice of the garompings bien tenemos que exagerar nuestra alegría por la inclusión de ese personaje y decir que es lo mejor que pasó en el universo este sí obvio no puedes exagerar es es lo mejor vos estás queriendo insinuar que que toda la valentía y todo el ¿eh? ¿fue en vano? ¿eh? no 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 por supuesto ese personaje seguramente se da en su lugar como debe ser eh así que bueno ya no estoy encontrando el video no estoy encontrando el video pero este estuvo 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 yo lo vi ¿qué pasó acá? ¿por ahí lo sacaron? ya lo cancelaron madre ya lo cancelaron este fue lindo mientras duro igual dicen que sea rebel estaba según recuerdo estaba animado como como los buenos dibujitos de los años 30 sí un poco más actual los trazos de los personajes no tanto ¿sí? me parece que como que en el videojuego está un poco mejor representado eso me parece si no es tan estricto el look de 1930 es más modernoso este parece más a algo que ves hoy en youtube tipo de hecho por nuestro amigo Max G que hizo un dibujito de Cuphead de hecho que sí lo había visto el otro día lo vi es más eso pero sí igual está muy bueno está muy muy bien se ve hermoso mucho frame por segundo muy suave regreso a las formas de la animación vieja escuela sí sobre todo teniendo en cuenta que Netflix suele ser bastante baratón para hacer animación y todo eso no le pone mucho recurso a la cosa cuando te aparece o lo hicieron barato o pasó algo raro ahí yo creo que cuando te aparece un dibujito de la nada en Netflix tipo se estrenó Pindong y sus aventuras es una verga pero cuando empiezan así como hypearlo es tipo este está bien hecho claro como sucede con este bueno tiene sentido ¿no? ajá ajá igual no sé si siempre se aplica porque por ejemplo con Sheera le hicieron bastante publicidad y técnicamente no está tan bien no pero sí depende del estudio que lo agarra porque también está la pequeña academia de la bruja cosas por el estilo que si agarras un estudio como Trigger podés hacerlo ocupado sí pero bueno a veces es lo que hay es cierto es cierto bueno busquen el trailer de Cuphead que está por ahí y pinta muy lindo no sé cuándo si hay fecha o qué para el estreno de este bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? una noticia más ahí una noticia más a ver ¿quién la quiere leer? la leo yo en cuanto la encuentre Sony Animated le agarró el gustito a Spider-Verse y promete más pelis para adultos incluso con calificación R muy bien a mí me gusta eso de la R de la calificación R de R de re zarpada de re bueno sí de re copante con su estudio Sony Pictures Animation es una buena jugada recordemos un poco la historia de Sony Animation que al principio iban a hacer una peli de Popeye que se zarpaba después la cancelaron después se hicieron Emoji Muy que fue una verga que la fuimos a ver al cine no olvidemos ¿se acuerdan? fuimos a la caja esa a la habitación esa grande con las teles pegadas los asientos al COVID Room no tengo recuerdo alguno de eso y ahora después se hicieron Into the Spider Wars le fue recontra bien y grandes por acá retomaron el proyecto de la peli de Popeye que que se zarpa visualmente sí hicieron lluvias hamburguesas eso que son los mismos directores de los mismos creadores de Spider Wars y es un peliculado profesionales de la concha de la lora laburando ahí de hecho he visto imágenes tipo del concept art de Moji Movie y estaba zarpado todo dentro de la verga que era porque las chanas son super profesionales y mal que mal le pusieron un poco de onda sí para la gente no sabe eso porque son ignorantes y bueno estamos nosotros para contarles absolutamente todo lo que necesitan saber para sobrevivir en este mundis y nada más solo con todo lo que decimos nosotros para alcanzar y sobre desasnarlos porque es lo que son asnos bueno también te faltó te faltó mencionar además de la lluvia hamburguesas el hotel transilvania que si bien que si bien Adam Sandler no es el preferido de muchos incluido yo esas pelis también no es santo de tu devoción a mí a mí esas cosas si tiene una si tiene buena animación es como que puedo hacer la vista gorda a Adam Sandler básicamente el resto está bien así que funciona al final son genios y para mí es mucho más interesante lo que están haciendo que Pixar lo dije por hoy si Spider-Verse se quedó en los laureles y ya está ni hablar de esta años luz en cuanto a modernidad en todo comparado a las películas de Pixar las últimas películas Pixar se recontra estancó en su estilo y no sale de eso si para los cortos planean flashear un poco y hacer algo más o menos creativo pero una película pero teniendo todos los recursos del mundo siendo Pixar no puedes hacer no te digo seguir siendo no sé una rama que se llame que se yo Pixar Sarlanga y sacar películas diferentes después seguí con Toy Story Frozen 4 Frozen 5 cosas con vida y sentimientos encendedores con sentimientos pero por otro lado ponerle ponerle onda con algo diferente lo que están haciendo estos acá los comentarios en Twitter son todos muy positivos esta noticia dice que bueno ver a Sony finalmente tomando riesgos con su estudio de animación estoy cansado de la misma película para chicos de siempre bla 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 está muy bien ojalá la rompa porque la otra formulita te funciona porque el pibe va a ir a verte este Emoji Movie 4 con el padre porque el padre se lo tiene que fumar lamentablemente y sabés que vas a recabar con eso pero arriesgarse a hacer algo diferente sin saber cómo te va a ir me parece que es loable está bueno así que veremos ojalá le vaya bien si de una yo le pongo la fichita y bueno obviamente con Spider-Verse a la próxima si esa la vamos a ir a ver al cine cuando revivan los cines no es cierto claro y bueno y que tengan un rating más adulto también está bueno eso porque quiere decir que a lo mejor hay público para eso obvio en fin bueno bien se tienen las noticias pero hay cosas que consumimos como cocaína no lo vamos a contar editame la parte de cocaína que tomamos religiosamente hace una marquita en la parte de ahí ponele cocaína de etiquetita coca cola bien bien jueguitos si hay un bundle infinito dando vueltas y cierta persona estuvo jugando más de eso si si yo me estuve picoteando un poquito en los bundles que decís Antonio nada el ángel malvado el ángel malvado estuvo jugando juegos del bundle el ángel malvado estuvo jugando ah claro si yo soy el ángel malvado me lo hicieron todo el tiempo pero me olvidé por supuesto es el nuevo podo de joven a partir de hoy el ángel malvado si dale me parece que funciona en muchos niveles bien bien ok bueno quieren que les cuente lo que estuve jugando del bundle de la discriminación racial del blackface si por favor si por favor angelito bueno fantástico estoy jugando dos juguchis el primero que ya lo tenemos un poquito ubicado de antes se llama a short jique te lo recomiendo si el castorcito se cuerda lo jugaste vos no no tuviste tiempo me dieron los huevos no tienen los huevos bueno yo lo estuve jugando yo lo había jugado en su momento cuando cuando salió o después en otro momento pensé que lo habíamos hablado en rayos incluso pero no lo encontré en nuestras notas así que ahora lo están una corta caminata con elevación incluida sí y lo jugué ahora de nuevo es un juguito que es muy cortito pero que tiene muchas cosas opcionales si querés meterle un poco más y se ve básicamente es como si fuese un animal crossing pero de subir una montaña es como es como extraño banco o sea que Tom Luke está en la cima y vos tenés que ir ahí a comprarle boludez claro claro exactamente tiene un look medio animal crossing de que son todos animalitos en una isla con un efecto pixelar y una estética muy flat y low poly o sea es muy vieja escuela digamos no tienes el shading y teraflopping y pong chains mappings no no lo tiene y me parece que en algún momento lo habíamos hablado de que era un guiño literal a animal crossing porque tiene cosas que son por ejemplo hay cosas enterradas en el piso que tienen la marquita que es exactamente la misma marquita que tienen las cosas que están enterradas en el piso en el animal crossing y obviamente también tiene mecánica de desenterrarlas con una palita le pegás a una roca y salen monedas y hacen como un chiste de ah había una roca que tenía monedas adentro así que tiene mucho chiste interno del cruce animal pero se nota que quisieron hacer como una versión un poco más videojuego clásico o una versión distinta al menos más lineal porque tiene muchas mecánicas parecidas como la de pescar pescaditos y tener una una lista de bichitos que agarraste y bichitos que no y demás pero con una vuelta de tuerca de que es más como plataformero como ves de trepar y vos sos un pajarito tu objetivo es ir coleccionando plumitas doradas que te permiten aletear y poder volar un poquito más arriba y mantenerte flotando en el aire más tiempo entonces podés subir una montañita y tirarte y flotar y aterrecer otro lado y trepar un poco más y tirarte y flotar y es súper agradable mecánicamente es excelente es notable que un juego indie tenga un nivel de pulido a ese punto porque realmente te enganchás dije bueno me dejo un ratito no sé qué no sé cuánto y pasaron tres horas y dije bueno ahora que lo terminé ahora que lo platiné lo puedo cerrar tranquilo pero te atrapa te engancha y es todo muy relax en la montañita vas flotando y tenés actividades es muy lindis muy bueno viéndolo así te quería preguntar es claramente es un juego hecho con low poly con un filtro encima de pixelar es eso de hecho podés cambiarle el filtro pixelar sacárselo o ponérselo más fuerte o cambiarle qué tan pixelado está pero sí y si se lo sacás se ve bien así todo low poly sin ningún tipo de cuadradito se ve bien para mí tiene es más lindo pixeloso es como que está pensado para que sea pero podés verlo sin ese filtro o con ese filtro muy bajito y es como si no lo tuviera puesto casi che está re inspirado por el animal crossing porque hasta los pececitos son iguales también si si toda la mecánica no es igual la mecánica de agarrar los pececitos pero es muy parecido el gráfico del pececito cuando está ahí nadando la sombrita es idéntica esto es igual es igual sí 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 o sea está al borde del season desist de nintendo claro sí 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 está puerteando ese season desist así que bueno todos los que querían un animal crossing pero no tienen nada de nintendo para jugarlo jueganse a esto sí de una que es o gratis o muy barato y también me llamó la atención de que a pesar de que es un juego bastante indie y que tiene una onda así medio animal crossing sencillita y yo te digo ah bueno slow poly pixelado etcétera etcétera es un juego de mundo abierto entre comillas en el sentido de que no te es el mapa cargado el mapa se va cargando a medida que vos vas acercándote a ciertas cosas así que tiene como un engine importante atrás moviendo moviendo los polígolos claro es un juego a corte de cala pero viene chito claro diera la impresión de ser un indie lindo pero cuando empezás a revolver te das cuenta que tiene un montón de cosas y también tiene un montón de actividades puedes jugar una carrerita contra un personaje puedes agarrar los pescaditos tienes un montón de cosas para ir coleccionando tienes un montón de diálogos con todos los bichos que te mandan de un lado para el otro para hacer quests tiene un montón de cosas así que estás un rato dándole es una tarde igual lo haces en 2-3 horas como dijiste si llegar a la cima que es digamos el objetivo de game over lo haces tipo en 40 minutos una horita y después si te pones a buscar todas las plumitas agarrar charlar con todos los chaboncitos destrabar todos los los gritos todas las boludeces puede estar un par de horas más pero no es mucho más que eso es un juego por una tarde si corto como su nombre lo indica y como que pensaron que iba a decir como sus penes no epa no jamás no como le hace falta respecto así a la audiencia masculina vos estás loco que te pasa vos te das cuenta vos te pero vos vos te pusiste a pensar lo que decís vos te pusiste a pensar lo que decís te pusiste a pensar lo que decís vos te pusiste a pensar lo que decís te pusiste a pensar lo que decís me saca me saca perdón no bueno, pedí perdón en serio o sea, alguien se sintió para el 273 ya me natá todo nuevo la concha de tu madre muy duro esto, voy a editarlo porque no da esas fricciones al aire editarlo, porque después quedamos como el orto, yo quedo como el culo la cocaína, que esto, editen todo no, yo me voy yo me voy del podcast la gente me tiene como un chabonito no, no, quedá no, 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 quedate me voy yo, quedate ya lo dijiste pitos chicos, están mal ¿por qué? porque no dan placer, fin me convenciste bueno algo más que decir de este jueguito de short hike, eso es todo lo que tengo para decir y nuevamente lo recomiendo falta el puntaje de una pequeña meseta al monte Everest ¿cuánto le das? oh eh le doy el monte olimpo de marte oh y eso es un montón una bocha te encantó te encantó una bocha sí, es muy lindis me hizo acordar un poco al celeste en cuanto a que los dos son indis, los dos son pixelosos y los dos son sobre trepar una montaña en algunos casos más literalmente que en otros pero sí es muy lindo bien, voy a esperar que salga para Switch y lo compraré desde la tienda de Sudáfrica cuando te cueste 40 dólares en lugar de 3 está que tipo 70 pesos una cosa así sí, obvio pero bueno yo tengo Mac y es una verga está para Mac en fin pero sí este corre el Mac pero no me lee el joystick eso ay no primero porque no está para la Switch después porque no está para la Mac y ahora porque el Joystick no sé dije que voy a esperar a la Switch no estará ya será posible es un halago eso no estará ya no, me fijé decía de julio release date julio de 2019 salió solo para Linux malísimo no, también está para Mac pero para Switch está Nichio Epic Steam y GOG y sí está 73 pesos en Steam con un descuento ojo que después se va a 104 con 99 está ah porque creo que hay un bundle con la música o no sé que la música es muy buena también hace una cuestión de que cuando estás flotando mientras más tiempo estás en el aire más te va leireando capas de sonido y nada es muy agradable bien, bien qué lindo bueno, qué más tenés de tu bundle infinito sí, además de este bello juego le puse un ratito a otro que se llama Beacon y es bastante mediocre no tengo mucho más ah, listo sí, un bajón la verdad eso después de sí sí, no, no es un dual twin stick shooter el típico que lo ves medio de arribita y vas moviéndote con uno y disparando para los costaditos con el otro analógico sí me molesta mucho no, a mí el estilo de juego me parece que está bien pero este en particular es muy mediocre es muy del montón no hay mucho que lo destaque es lindo visualmente así también medio poligonoso pero con colores más bochinche más tipo amarillo fuerte con negro oscuro y combos así más estoy viendo rimbombantes ¿cómo se llama? Beacon Beacon sí y la joda es que mientras vas corriendo por el nivel vas agarrando ADN y cuando pasas el nivel podés mutarte y tener ciertas características para el siguiente nivel o para repetir el mismo lo que sea y vas cambiando tu personaje de esa manera bien no tengo mucho que recomendar bueno no me gusta que tenga esos efectitos de explosiones así medio medio mersones hay 1500 para elegir alguno que otro va a salir así tipo sí más más que muy si es que se entiende lo que voy ¿no? claro se entiende perfecto se entiende bien sí bueno ¿alguno más? no eso fue todo el bundle de video games por la inclusión racial y etc 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 ah sí te comprometes con la causa ¿no? inclusión racial etc etc que no maten más negro etc 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 bueno hasta ahora vengo metiendo dos reviews por semana así que fijate dentro de 8000 episodios voy a llegar a verlos todos bueno yo tengo maratón y de jueguchi maratón y de nuevo que son una no 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 vamos vamos a vamos a sacarle jugo a estas piedras uno es jueguito todos de switch ¿no? están para todos los formatos y plataformas pero bueno yo los juego en switch uno es el skyrocket ¿lo ubican el skyrocket? no es un juego que mezcla es un shoot'em up pero mezclado con con esos juegos que pega la pelotita rebota y le mata los ladrillitos era arcanoide arcanoide era arcanoide sí brick breaker bueno break out es así Zetat sí son sos un muchachito o una muchachita puedes elegir inclusive que van volando por los cielos con una paletita y los enemigos lo que hacen es tirarte una pelotita y vos tenés que devolvérselas e ir haciéndolos mierda y así vas avanzando digamos como si fuese un juego de naves pero en lugar de disparar rebotás la pelotita que te tiran claro es una mezcla es una mezcla de juego de naves con juego de rebotar paletita se ve medio baratoni de pong se ve medio baratoni pero es muy raro porque tiene como partes de una intro animada que está muy bien así a los Steven U tercerizadas y tercerizadas famosa obviamente tercerizadas pegamos intro de trigger y el resto del juego y después por momentos tiene como animaciones buenas de sprites y por otros momentos tiene unos jefes finales que están hechos con los codos es todo pixelar el juego pero por momentos tiene pixelar que están buenos con efectos muy buenos tipo de brillitos y de golpecitos y de cosas y después por ejemplo el primer jefe es una banana que ya te das cuenta que la curva está hecha tipo está todo dentado el borde de pixelar buenísimo está mal hecho el aliasing sí el diseño es raro y es como muy confuso eso porque si por un lado está bueno por otro lado es medio chotón inconsistente sí rarísimo estaba en promo tipo creo que 50 centavos de dólares en Switch y si no búsquenlo en savecoins.app que es una página donde te dice dónde está más barato el juego que buscás para cualquier plataforma este está en la tienda argentina en pesos bueno tal vez lo compré en la tienda argentina ¿cuánto está en la tienda argentina? en hace dos mangos entre 100 y 200 pesos una cosa así bueno capaz lo compré de ahí entonces está barato es un juego que está bien o sea la jugabilidad está ajustada a todo pero me choca mucho que gráficamente tenga cosas así algunos fondos medio chocos poco amor poco amor sí poco amor y lo que supuestamente seguramente esté tercerizado funciona bien pero el resto menos raro así que no sé es barato y se juega bien pero a mí me choca mucho gráficamente tampoco es que se ve muy divertido por lo que estoy viendo por ahí yo este tipo de juegos medio arcano y nunca le encontré la gracia es una idea interesante pero sí qué sé yo si te gustan los juegos así de naves no está mal pero igual con los indies la idea es un poco explorar cosas no tanto sacar un juego increíble pulido donde todos los pixels están perfectos el polaco de nintendo es más para nintendo que para el pibe este que lo hace y lo vende por el precio de una empanada sí sí totalmente y bueno otro juego otro que estuve jugando que este este lo banqué mucho la crítica medio que lo mató un poco pero yo lo banqué mucho way of the passive fist lo ubican no pero eso de pasivo suena raro el título es un chiste tipo way of the passive fist es passive fist el puño pasivo en el lugar del pacifista lo hizo y la idea está es muy interesante porque es un meet em up a lo final fight pero en lugar de atacar te tenés que cubrir todo el tiempo entonces vos vas es un mundo post apocalíptico sos un chabocito que todos los escenarios son súper desérticos una cosa medio Mad Max digamos una onda así y vos sos un chabocito con unas antiparras como una capa así que te tapa la cara con una máscara un pelo medio fashion y y un brazo mecánico y el otro normal y con el normal te cubrís todo el tiempo y lo que tenés que tener es el timing para cubrirte cada vez que un enemigo te va a dar estoy viendo en un video y no es tan pacifista claro claro lo que haces es cubrirte hasta que el otro se le agota la estamina de tanto pegarte vos tenés que tener justo el timing para cuando el chabón te tira el golpe vos te cubrís y el enemigo tiene una barrita de estamina que le va bajando 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 cada vez que te pega y vos te cubrís hasta que en un momento se cansa el enemigo y queda como agotado y ahí vos le das un toquecito y lo matás o golpes más especiales que después vas recargando y vas desbloqueando a medida que avanzas pero el juego es básicamente agarrar justo el timing como una fase bonus del Street Fighter 3 que te tiraban las pelotas de básquet y vos tenés que hacer el parry todo el tiempo una cosa así pero bastante más accesible porque eso era bastante complicado y hacer todo un juego así te vuelves loco pero obviamente los enemigos también se turnan hay varios es tipo un final imagínate un final fight pero que los enemigos se turnan para pegarte mientras uno te está pegando y vos te vas cubriendo los otros esperan si no también te vuelves imposible pero está muy bien pensado cada enemigo tiene su timing algunos te pegan varios golpes rápidos otros tienen como una pausa más pronunciada y tenés que agarrarle el timing a cada uno si pifías cuando te cubrí justo te cagan a palos y te van sacando energía obviamente pero la idea está muy bien y los gráficos están buenos los gráficos son muy super nintendo la paleta de colores los sprites es todo muy super nintendo como se ve el problema tiene es que se termina tornando un poco repetitivo porque si bien los enemigos se repiten también porque si varían mucho te vuelves loco también porque tenés que saber cómo pega cada uno para defender claro tenés que aprender claro y tenés jefes finales todo al principio lo empezás a jugar y dices esto es imposible al rato le agarrás la mano y está bueno pero si muchos dicen es una gran idea muy repetitiva porque los niveles son similares los enemigos se repiten claro a mí me gusta me gusta mucho y lo estoy bancando mucho lo sigo jugando y todo iré por el cuarto nivel más o menos claro capaz es un poco largo para ese para ese concepto meterle 10 niveles con 8 8 etapas cada nivel tiene eso tiene como checkpoints a lo largo de cada nivel y cuando te matan arrancás de ese checkpoints infinitas veces digamos pero si apagás el juego arranca al principio a nivel donde tenés que fumar todo el nivel de nuevo eso medio baja también pero está bueno la idea está muy bien se podría haber explotado más me parece también viene siendo un poco repetitivo los escenarios también porque siempre estás como tiene todo como una historia de que es un planeta que está muy cerca al sol lo quisieron colonizar se cagaron muriendo todos y los sobrevivientes están ahí medio varados y vos los vacios cagás a pago que bonito si si pero tiene como un chistecito así pero pero es repetitivo por eso está todo el tiempo en el mismo planeta y van pasando cosas pero como curiosidad está buena y salía estaba 19 dólares y yo siempre lo voy a decir tengo ganas de jugarlo pero pinta que no vale 19 dólares y bajó 90% de un día me salió un dólar y digo por un dólar obvio lo compré y lo compré y está bueno por un dólar re vale la pena si no si claramente no estaba para 20 lechugas pero una ya es otro precio una si re va y este si está bastante bien los gráficos están buenos los personajes están buenos las animaciones están muy bien se lo ve lindo aguante si es lindo y bueno después el enter de gansion famoso el enter de gansion si que lo encontré también en alguna tienda loca y me salió creo que 2 dólares una cosa así estaba en oferta creo que en la tienda de Sudáfrica ya ni sé dónde Sudáfrica suele ser el lugar si pero que es un juego que juega muy poquito no sé si ni siquiera da para reseñarlo mucho pero si lo que me molesta del juego es que yo soy muy old school y ya mover la mira o sea es un juego que se ve de arriba de disparar y de ir pasando un dungeon crawler clásico que nada vas pasando habitación en habitación cagando a tiros a los personajes es todo chiquitito pixelado y me echo un poco las bolas eso de manejar la mira con una con una parte del body yo ese tipo de juego no me lo compro para switch porque son para jugar con el mouse claramente de hecho no jugué a este pero jugué a uno muy 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 parecido que se llama nuclear throne que está en el bueno en el infinito de hecho sí puede ser puede ser ahí una y sí con el mouse se juega lindo no no es para no es para jugar con dos analógicos te volvés loco no no me hincha mucho sobre el Miami todos esos no son nada es como imagínate jugar un megamanon que sea de costados igual y que con el analógico apuntes o sea que puedas disparar tipo caminando para atrás es un delirio lo pensás así es un delirio pero bueno qué sé yo yo soy un viejo de mierda por eso sí capaz te haces un click y te empiezas a salir pero es confuso hacerlo con sí es raro confusito es un juego muy halagado por todos y dicen que está muy bien y que tiene una variedad de armas infinita y qué sé yo así que seguiré intentando y viendo a ver si me gusta y me conviene ok pero pará quiero tus puntajes de todo ahora el skyrocket entre un partidito de ping pong hasta la final del Roland Garros ponele no sé es de tenis eso no un partidito un partidito de ping pong en la Bristol ahí entre dos jubilados no de ping pong no de pilota paleta en la playa ni siquiera en la Bristol están en Mar Chiquita eso es lo más bajo sí están en los jubilados que se van en marzo a la playa están ahí jugando entre Agua Viva así que sé yo había la pelota paleta en la playa y la final Djokovic contra Sabatini Federer sí Sabatini hay una diferencia de fuerzas ahí bueno es un es un partidito de ping pong de dos personas que que juegan bien pero están jugando acá a la vuelta en un bar sobre calle corriente ponle por la birra claro que están jugando bien y se están puteando porque están jugando por la birra están jugando por la birra y hay gente mirando alrededor y hay gente mirando alrededor y gritando cada vez que alguien te pasa armado como un chocito claro eso eso no más que eso y que viene alguien y dice che que esto es alboroto y dice no es que se están se están matando Roberto y Tito por una birra capos 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 mal capos mal y la birra no es una kilme no es una es un Antares que moderno los estates están muy altos si son modernos bueno están allornados los viejos bien hueón de paz hueón de paz entró una caricia entró una caricia acogedora y una trompada de Mike Tyson en el ojo ah ya para que es lo mejor lo peor es la caricia lo peor es la caricia lo mejor es la trompada de Mike Tyson en el ojo es una trompada de de que estás en una fiesta y agarrás hay una picada y lo agarrás con la mano en lugar de usar los escarbadientes y viene uno y medio caliente y te pega una cacheta y te dice ¿qué hace el flaco? ¿estás loco? agarrá usá los utensilios están manoseando me jodés eso es causal de irse a la mano ¿cómo te vas a pegar una trompada por agarrar un cosito sin pincharlo? pero hoy en día la gente se está cuidando mucho ¿qué haces en una fiesta? si estás cuidándote medio marquero el tipo ¿no? no, pero eso estaba medio medio mandibuleando así tipo estaba muy cebado como que se querían las manos si, si estaba buscando y encima te dice comé con barbijo la concha de tu madre ¿cómo hago? y te dice ¿te falla taradito? ¿te falla taradito? ¿te falla taradito? no, no con mucha violencia o sea que bastante bien cuéntate estos teronis y el otro no lo puedo juzgar por tan poco tiempo no, bueno algún gen nos contás otro día cuando lo hayas jugado un poco más si, si yo quiero hablar de algo para mechar un poquito porque es lo único que vi lo único que consumí tiene que ser serios porque a veces me echan con serios dice la cortina un banco para recomendar boludo malísimo BNA un chivo un chivo un chivo descarado de la banca nacional 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 Banco de la nación argentina es verdad es verdad muy vergüenza bueno ahí nos están bajando pauta del estado che tanto lloramos sobres y ahora no me lo dieron y vamos a a negarlo no no yo vi pedí un préstamo en el banco de la nación estaría ¿no? para comprar micrófonos nuevos o cosas si las tasas de interés son muy bajas saquemos el país adelante entre todos es un mensaje de presidencia de la nación Eric André ¿qué mierda estuviste viendo? Eric André es nuestro amigo del de The Eric André Show es un loquito es un loquito de aquellos y ahora tienes un stand up en Netflix y y bueno nosotros lo hemos conocido y lo hemos bancado mucho en su serie propia de Adult Swim de Eric André Show si no vieran las entrevistas que están colgadas en YouTube véanlas pues si alguien ubica a Eric André de nombre es porque la sacó de ahí si si estuvo en alguna que otra cosita pero no es muy notorio por otras cosas está el demente mal el chabón y tiene un humor muy extremo muy sacado muy sacado le falla jodido le falla jodido y el stand up lo lleva al extremo ya un punto que me incomodó un poco fue como si yo no no puedo terminar es demasiado energía de merquero todo el tiempo es como mucho está re merqueado pero en serio es merqueado si si obvio está hablando de cocaína la mitad show como le va aguante tomar merca del ano de sus abuelas no dice eso pero es el resumen más o menos todo sacado así levantándose la reina y esto le juro que me pasó ayer está buscando merca en un callejón esto le juro que me pasó bueno te voy a creer está drogado en serio claramente este si y esto es un divague de merca sacadísimo es un stand up filmado en una especie de barcito todo el público es súper joven se ve que es un humor muy muy para una franja estaría joven yo lo revancaba en sus entrevistas pero acá me pareció que fue como capaz del stand up espero otra cosa un poquito más con ritmos con distintos momentos o con un poco de autenticidad esto fue como se lo comió el personaje demasiado a mi gusto si si yo no puedo terminar lo revanco al chabón pero no puedo terminar fue un poco mucho igual me reí en alguna que otra parte no vamos a negar que es gracioso la verdad que es demasiado 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 todo el tiempo un poquito de eso mezclado con otras cosas hubiera estado bueno para mi porque seguramente le gustó a mucha gente pero para mi mi resumen es una línea menos la próxima por favor estaba duro duro muy duro un humor muy de marquero pero grabado en Nueva Orleans si al final está bueno yo te diría que lo termines porque tiene como un par de intervenciones y cosas que no sabes nunca si están guionadas o no este que hace hace como un par de experimentos para mi está medio guionado todo hace como un par de experimentos que es tipo dice que que agarres y le empiezas a mandar un mensaje de texto a tu vieja con el con el texto predictivo y que sea como tú un divague que no entiendas nada para mainfaquearla y agarra uno al público y dice si vamos a montarle un mensaje a tu vieja tiene como una tele puesta como en vertical conecta el celular a un pendorchito y se empieza a ver en la tele supuestamente y la vieja lo llama porque dice que onda este lo llama y se pone a hablar con la vieja este no se que onda para mi no puede ser tan espontáneo porque salió muy bien de eso quedó como todo muy gracioso y justo cuando están grabando o por ahí grabaron varios días bueno no sé me huele a que estaba medio preparadito este pero si esa es demasiada energía de marquero está bien véanlo igual está bueno está bueno ver distintas cosas en stand up descubrir los gustos de cada uno pero al menos arránquenlo y vean si llegan al final o no es muy gracioso cuando arranca que está en Nueva Orleans vestido de policía baja de un patrullero y abre la puerta del patrullero y caen todas botellas si él está dado vuelta y empieza a hacer todos esos chistes en la calle con la gente que es lo que hace normalmente en su show me sé ofreciéndole marca a la primera persona que pasa vestido de policía él no siempre ofreciendo marca felando a su macana esa cosa que se yo este pero bueno ese es simpático y nunca sé si él es un mestizo o o es afroamericano entero no sé yo no veo a la gente porque es raro es como tiene una cara medio rara el chabón porque te importa no te parece lo suficientemente negrito tiene algo blanquito dando vueltas si no porque a veces se refiere a él como negro a veces no nunca sabes si lo tenés que discriminar mucho o poco claro o sea hay que cancelarlo por apropiación cultural o no si 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 nada más se llama Eric and me vas a acordar de Goldstein por vos puede ser por marqueado por marqueado y tiene como la nariz de Goldstein tiene como algunas facciones similares puede ser pobre Goldstein puede ser este todo el día y merqueado en Twitch Goldstein si o ponemos al Goldstein viejo al Goldstein demasiado no el que habla bajito y se modera no claro nosotros conocemos a Goldstein y Goldstein grita y está comiendo un asado y hablando de Batman 6 horas el que está en Twitch ahora es Alejandro Somme claro es otro padre responsable de familia arquitecto y Bauhausaurio bien así que bueno eso fue todo lo que vi en cuanto a entretenimiento y consumir fue mi único break toda la semana porque yo soy un chico que trabaja con mucho no está bien de un gramito de marca a 5 líneas que terminas en coma en el hospital cuéntale cuánto le doy o cuánto es esto porque cuánto se tomó él en nivel de tradición es tipo la montaña de de Scarface de Scarface que mete la cara ahí en cuanto a lo que me gustó fue una línea más de la que debería haber aspirado tipo ah ok no me fui me fui una línea o sea una línea obvio una línea una línea es una línea de más es el momento ideal para el trigger de Mirta ¿dónde está? y está acá ¿es que abren los dos la botonera y si no están tirando una línea menos? mira eh yo te lo pongo eh yo te lo pongo eh ahí va eh ahí va eh muy bien en el clavo ahí va ahí va muy bien bien perfecto una o cinco para el caso de tres título de programa una línea de Merka es una línea de más tal vez sí bueno no pasó con mucha gloria que digamos igual no es lo que hay este ¿qué más? bueno yo esto me lo voy a sacar encima ahora basta hace cuatro capítulos que está todo notado en el link seguí viendo películas de los Coen como hace varios episodios atrás y me vi True Grit y Racing Arizona Racing Arizona es una de las primeras que hicieron ellos con Nicolas Cage que esa no me gustó tanto es una especie de comedia todavía no estaban tan afilados donde Nicolas Cage es un delincuente que entra en cana todo el tiempo sale vuelve a entrar porque se chorea o sea hace de sí mismo entra a un supermercado a robar y lo vuelven a meter y demás entre esos vaivenes en la cárcel se enamora de una policía se casan y buscan un hijo no lo pueden tener entonces ¿qué se les ocurre? chorearle el hijo a un millonario que tuvo quintillizos le vamos a chorear uno si tuvo quintillizos no se da cuenta tampoco claro que no sea forro que comparta un poco le roban al pendejo obviamente como toda película de los cohen todo se empieza a complicar cada vez más y no voy a spoilear el resto de la historia pero nada eso es una película con personajes como muy grotescos es graciosa está John Goodman también que suele estar en las películas de ellos pero no está tan bueno a mí por lo menos no me gustó tanto tiene escenas como muy exageradas mucho griterío mucha cosa poca sutileza no lo banqué tanto y después de ver Aric André es como que te desacomoda el sutil detómetro sí también 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 vi el Gran Lebusky de nuevo que es la mejor película de los cohen y una de las mejores películas que vi en mi vida pero no la voy a reseñar ahora y otra que vi de ellos que está muy bien es True Grit que está nuestro amigo Bridges también el mismo de Gran Lebusky me acuerdo cuando salió desde los 2000 por ahí True Grit es de 2010 ¿será? no un poco más 2014 sí no es tan vieja 2000 y algo sí es una remake o está basada en otra que también se llama igual o algo así que yo sepa no es una remake pero no sé quizás hay alguna película vieja al respecto actúa Jeff Bridges y la muchachita esta de Bumblebee que no sé cómo se llama Bumblebee Matty Ross ¿puede ser? creo que sí Matty Ross es el personaje Hailey Steins ah sí no, no la tengo bueno es una pendeja que actúa muy bien la película trata la de Bumblebee solo vos viste esa película lamento decirte está bueno yo otra vez la enganché no está para los pendejos sí, está bien sí, está bien Bumblebee aguanta pero no fue como la que actúa en el padrino la de Bumblebee pero ¿dónde actúa esta pendeja? qué sé yo dentro de Grimm papá sí, sí, sí ocurre en el lejano oeste esto trata sobre una pendeja a la que le asesinan el padre oh no en un episodio medio confuso un tipo que laburaba con el padre una especie de peón del padre o algo así lo caga tiros en un bar y el tipo desaparece entonces la pendeja dice quiero vengar a mi papá y necesito a un cazarrecompensas que vaya a buscar a este tipo para matarlo porque yo yo soy tan solo una niña de 14 años la piba super decidida va contrata a Jeff Bridges que es un borracho que supuestamente es uno de los mejores cazarrecompensas del lejano oeste pero es un borracho reventado que no puede con su vida y bueno a partir de ahí emprenden el camino buscando a este tipo y empiezan a pasar varias cosas está Matt Damon también haciendo de un personaje otro cazarrecompensas como más chetón más banana que también está muy bien y la película es super interesante está muy buena no voy a contar más tampoco porque se spoilear pero obviamente es todo el camino donde ellos se conocen viste la pendeja el chabón primero dice la pendeja es una pelotuda no sé qué carajo quiere después se da cuenta que la pendeja es una mina con dos o varios gigantes y que le banca todo el tipo y se empiezan a conocer y lo ayuda y se ayudan mutuamente esta sí está buena en serio menos humorística ¿no? es super interesante sí es menos humorística tiene humor pero es bastante más cruda sí bastante más cruda es más dramón pero esa mezcla de los cohen que tiene todo un poco comedia drama humor negro tiene un poco de todo es super recomendable y esta no me acuerdo esta me parece que está en netflix para ver así que ahí la pueden encontrar racing a visor no me acuerdo si igual tampoco la recomendas tanto o si no pero algún fanático de los cohen capaz me dice no está buenísima para hacer una película de los cohen no está tan buena para hacer otro tipo de película que comparás con otras cosas y sí es una genialidad sí está en netflix true grit temple de acero bueno sí true grit reda para balda sí temple de acero se conoció acá que seguramente ven a Jeff Bridges con un parche metido de cabo y bueno entrás ahí si se está con el parche me compró sí y es increíble que este chabón haga del dude en el gran lebo o sea son esos actores que si no puede ser que sea la misma persona son dos cosas completamente diferentes acting crack total bien y no sé si estuvo nominado incluso por esta película y bueno no sé si Jorge quiere hablar del banco de la nación argentina o ah bueno si quieren les comento brevemente sobre el banco de la nación argentina contame sobre todas las facilidades que da a los clientes los préstamos ahora es más necesario que nunca los créditos para las pymes sí salió en netflix justamente creo si no fue hoy fue ayer porque fue estos días VNA también conocida como brand new animal o animal nuevo sí muy nuevo totalmente nuevo sí que es un animu de estudio trigger justamente ah mirá los estamos hablando de estudio trigger y de netflix ahí están todos juntos sí y como dice el título es sobre animalus puntualmente furries es como la competencia de beastars porque es en un mundo donde hay bueno si nada que va con beastars solo que hay furries este transcurre en un mundo donde hay humanos pero también hay estos beast men hombres bestias que se pueden que se pueden transformar en humanos o se pueden transformar en semi bestias en furries y hay muchos problemitas entre ellos y tenés a la protagonista que es una especie de tanuki que tiene poderes medio extraños como los tanuki que tienen poderes medio extraños claro en Japón todos los tanuki tienen poderes extraños sí toda esa cosa cultural de los ponjas de que los tanukis son bichos especiales y pueden transformarse en cosas para ellos están acostumbrados sí obvio y nada me vi algunos episodios nomás todavía no terminé la primera temporada que ya está entera es muy lindo estoy viendo me gusta mucho el diseño de personajes me gusta mucho la animación la verdad que es muy bello todo estoy viendo el opening y hay un detalle que me hizo mucha gracia que es que hay logos de la vida real pero con furries tipo que en tu que es de chica pero es un animal en vez de un viejo tipo en la ciudad va caminando por la ciudad y hay logos de de cosas furries tienen como sí tienen como gags de creo que tenían uno que era no me acuerdo de que era la parodia pero le dan como una latita de algo para tomar y era como un logo de una empresa de verdad pero con un furro a los pocas les gusta hacer eso quieren mostrarte que un personaje está comiendo en un mcdonald's pero no tienen los derechos entonces le ponen mcponald's y listo al carajo esto va medio por ese lado pero tratando de que el chiste sea un poco más furro bien es medio utopia por momentos o nada parece no solo en el sentido de que hay animales antropomórficos correteando por ahí pero es una ciudad pero es una ciudad tipo animal city que se van a ir a vivir todos los animalitos y que se todo al principio no te explican mucho como es la estructura pero con el correr de los episodios te empiezan un poco a ahondar como funciona la joda y básicamente lo que hacen es arman una ciudad animal city cuando arranca la historia ya la ciudad está fundada hace 10 años más o menos donde solamente hay animaluchos de estos que en toda la traducción de de la serie se refieren a ellos como beast men hombres bestias pero netflix me tenés que hacer un favor personal y agarrar esos subtítulos y donde dice beast men reemplazarlo por furry y ahí levantas 8 puntos la traducción find and replace porque para que dar vueltas está clarísimo que eso es lo que está pasando los humanos y furries está hermosa la animación sí sí bueno el estudio trigger tiene eso de que las partes de las peleas se zarpa todo o peleas o cualquier parte que amerite estar animada hay un episodio que es sobre jugar béisbol la protagonista que tiene ganas de hacer una actividad física se pone a jugar béisbol con un equipo de animales muy muy chotos son de caucho absoluto y obviamente con ella que es súper poderosa empiezan como a levelear zarpado y está animado zarpado no tiene nada que ver con la historia es como totalmente tangencial pero le ponen mucho huevo a todo lo que es acción realmente lo hacen muy lindo creo que la la protagonista está escroleando como una especie de instagram que es instagram pero en vez de instagram dice face look así con la misma tipografía de instagram todo confuso si si también tiene un facebook que era face look ese es face look si si pero es instagram no es facebook si bueno le robaron el nombre a uno y le pusieron el UI del otro y pasa que los japoneses no tienen mucha idea que se consumen está bonito ya vi tres minutos tiene toda la onda esto ya te digo que lo voy a ver si si está porque tiene mucha onda si les quedaba solo por la animación capaz después es un embole la historia está bien al principio no entendí nada y dije uy estos ponjas que les cuesta narrar las cosas de una manera un poco más decente pero creo que ya voy como por la mitad porque viste son cortitos los episodios del anime y la temporada no está larga 12 episodios tiene 12 y una temporada anterior son 24 así que esto es como media temporada de las clásicas pero bueno cuestiones es muy lindo y pinta que la historia es interesante pasan cosas y es muy adorable la protagonista que es así toda típica que va para adelante no le importa nada y se llega al mundo y se la pega en la pera y nada si les quedaban ganas de furriar después de Beastars esto es para gifiar en el infierno tan adorable como esto ¿cuánta gente labura en el estudio Trigger? un beso ¿es Emilito? si Emilito ahí está es que no le veo la pelada desde ahí ¿cuánta gente labura en esto? decías mucha no sé en el estudio Trigger que vienen produciendo a lo loco debe tener su estructura no te dije nada pero queda como que sé si debe haber un montón ponele y debe ser un lugar donde saben lo que hacen ¿no es cierto? claro claro bien bien claro que sí bueno hermosas recomendaciones hemos tirado sí sí hay de todo sí ahora hablando de recomendaciones les tiro una así rapidito opa opa ya lo hablamos pero bueno etcétera tirame una rápida el podcast Comedia ¿se acuerdan que le dije que hay un podcast que se llama Comedia de Adrián Lackerman que está en últimos cartuchos tiene su columna de humor ahí también y analiza muchas cosas y demás tiene un podcast donde entrevista a gente que hace humor ya sean humoritas gráficos comediantes escritores lo que sea y bueno les tiro los más copantes para mí de esos episodios que nos pueden ver en Spotify o en YouTube sí que vas a recomendar otro podcast el de Maitén es muy bueno está bien recomiendo otro podcast dale dale ¿qué episodio es a ver? te contesté ahí te contesté en la misma minuta te contesté sí sí lo veo lo veo este los mejores episodios para mí el de Maitén es muy bueno lo escuché ayer que te cuenta cómo entró a laburar en ciertos lugares cómo hacía humor para un público que no era muy afín a ella y que eso le parecía lo más interesante lo mal que envejecieron algunas cosas de ella está re buena la tiene clarísima Maitén porque incluso acepta que hay cosas que hizo ella que envejecieron como el orto y dice eso está bueno por un lado porque se nota que los tiempos cambian y qué sé yo sí a mí Maitén siempre me parece medio medio rari medio medio sexista ¿sabés que yo lo leía en los 90 y me chocaba mucho también decía pero esto esto es súper raro y no sé si una mujer lo tomaría demasiado bien esto ya en los 90 había gente que lo consumía como si no hay gente que no pero a mí me hacía un montón de ruido eso pero tenía como tenés un enfoque muy muy hater de de la vida y medio como estereotipando a la mina también como ay qué feo de Pilar que es lo único que como viste todo medio alrededor del chabón o de siempre hablaba de tipo de depilarse de menstruar y listo claro a mí me chocaba eso que decía pero cómo no habla de las minas haciendo otras actividades que no sean puramente de que me vino tengo las piernas peludas claro era muy de minita sí era como medio como se dice estábamos re construidos para opinar eso de Maitena está como no me sale la palabra pero sí el discurso digamos más de rol de género como que lo lo sostenía en cierto modo ironizando un poquito pero sí pero y ella se hace cargo de eso ahora dice sí obviamente eso envejeció como el orto hizo cosas para sexo humor y todo para mí mucho más interesante también pero está buena la visión que tiene de las cosas y lo que está pasando ahora y como dice yo no dibujo más porque estoy fuera de época y hay mina que me reemplazaron que están haciendo las cosas mejor que yo así que ya está y pues estoy llenadita de y tomando marca en Punta del Este también bueno otro muy bueno es el de Podetti obviamente el de Miguel Granados también está muy bien el de Carlos Núñez Cortés el Luthier el Luthier vivo está muy bueno el de uno de los pocos que queda el último bastión y el de Dolina también que yo lo había recomendado y lo nombré pero le podés poner un pipa arriba pero eso implica editar así que no va a pasar sí yo lo he escuchado he escuchado más de un episodio de esto no todos estos pero sí es interesante siempre es interesante hay gente muy distinta entre sí además y me gusta cómo entrevista a Lackerman porque es un chabón que sabe mucho de cada uno al que está entrevistando y pregunta y se queda callado hasta que el otro termina de responder absolutamente todo lo que quiere y decir todo lo que quiere decir y recién ahí como que repregunta no la fantinea no la fantinea no se pone adelante del entrevistado y dice no, no porque no sabes a mí lo que me pasó que a Nile le importa el entrevistador tiene que preguntar y callarse porque lo interesante es el que tiene enfrente y este chabón lo hace muy bien eso se lo banco mucho así que fíjense son duran media hora 40 minutos bien, bien recomendable hacer ese picado especial esa es la selección la papa fina de Félix Antonio así es ¿y cuánto está en Steam este podcast? búscalo debe estar barato no sé Lackerman es júbido capaz se quiere hacer 180 pesos los van a cancelar por tu culpa los chistes más discriminatorios yo al final del episodio coger que si te quedaste más o menos digas bueno pero tuvieron dos horas tuvieron dos horas hablando está bien ya se los perdón está todo pensado esto está todo pensado tengo un amigo judío ojo tengo derecho a decirlo yo tengo yo tengo uno también más no yo también no es para nada imaginario con uno ya estábamos capaz todos tenemos el mismo vale eso sí, obvio sí, sí yo el mío lo contraté en Mercado Libre no, pero te cobró una fortuna si es júbido no sé si dices pero sí ese es el servicio lo contratás para después poder recibirlo pero nos hicimos amigos post nos hicimos amigos post igual vamos a decir la verdad me sigue cobrando yo no sé si es tan pero parate castorcito yo quiero decir una cosa ¿te lo mandan por delivery o es todo virtual? es por Zoom ah ok lo jueves a las cuatro de la tarde bien nada más te aparece te manda el link abrís y está ahí con ese ortodoxo tiene los rulitos el chipá todo todo tiene el chipá le puso una comida arriba en la cabeza bueno chicos no sé cómo funcionan las otras religiones ninguna religión me cuenta cosas el otro día estaba festejando Hanukkah ah mira me parece que medio bueno no sé yo le creo o sea no voy a andar desconfiando pero me parece que era en otro mes eso que no era en julio yo no sé si pero te dice Jesús Jesús puto porro no sé qué que encima discrimina a los gays y cualquiera no sabe lo que me dice no existe no existe ese no existe uff llego acá me pongo loco pero Jesús no era judío o sea no lo debería bardear porque era de su misma religión claro yo le digo Jesús es un traidor Jesús era uno de ustedes me dicen no me vengo con eso no era uno de nosotros era no era no era bien lo has dicho era por algo por algo por algo ahora es un inri y yo le dije no era que no existe y ahí me dice uy che se terminó se terminó la llamada uy se me cae el internet se me cae se me cae la semana la semana que viene la semana sí pero bueno nada hablamos de muchas cosas hablamos de religión de de cosas de como se pone la chipa bien y de comida colla también sí le pregunté un día che fuiste al mcdonald's del abasto el cocher me dijo sí le dije ay que te pediste me dijo cuarto de libra un big man bien y se caó a piñas con los floggers del paso o no hay que ver no puedo viste que que no pueden eso no es cocher pegarle un flogger no de los sábados de los sábados no pueden cagarse a piñas con floggers no se puede está en la biblia de ellos está en la biblia no pensé que nada más lo usaba está en la biblia excelente bueno maravilloso ¿algo más? yo voto por dejar que gastorcitos se sigan enterrando en este pozo sí sí basta basta nos van a venir a buscar y vamos a decir que fue ángel malvado ángel malvado no ario jamás es ángel malvado no ángel antisemita por favor bien terminamos de ofender a todos ya sí sí terminamos de ofender a todos los posibles terminamos este episodio semanal de esta semana y nos vemos la que viene con mucho más rayito catodiquito la semana que viene tenemos agendado ofender feministas personas de color y fanáticos de milay ajá o sea lo de siempre y milay a dar a los libertarios también sí 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 igual yo con este pelo estoy para hacer un cosplay de milay está medio milay sí por suerte no sale en el videito de rayos pero sí sí pero bueno viste un día lo agarraron viste lo que hicieron lo que hicieron afeitar lo que hicieron rapar todo lo último que voy a decir antes de cerrar este episodio lo que hicieron rapar que se yo y dijo no yo muero en milay y no no se dejó no se dejó tiene la peluca igual que siempre así que bueno nada esto fue todo chicos voy a tener el pelo así por milay de años sí 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 tiene un proyecto tiene un proyecto por si llega a salir presidente tiene un proyecto que va a presentar en la cámara de diputados que no no sabe pero siempre se refiere a él de la misma manera ¿cómo? ¿cómo se refiere? bien bueno bueno chuchu nos vemos la semana que viene ¿listo? ¿ya está? ¿listo? ¿ya lo sacaste de tu sistema castorcito? listo bueno nos apura Ángel Malvado nos vamos chao adiós cuídense un ser barbijo y todo eso no 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 Gracias por ver el video.